La vida son solo dos días, a veces estás abajo y a veces estás arriba. Saludamos a partir de estos momentos a los telespectadores que se incorporan ahora a la Vuelta Ciclista España en esta gran etapa con final en el alto de la Cobatilla, en la estación de esquí de la Cobatilla. Una etapa que ya se ha hecho en seis ocasiones en la Vuelta Ciclista España y que va a ser de nuevo un final precioso y durísimo en una etapa de 200 kilómetros de recorrido. Ahí tienen a los 11 corredores que son cabeza de carrera con Van Vilsen, Bagués, Degen, Maté, Bagués el corredor de Euskadi Murias, Maté de Cofidis, Teuns de BMC, Molema de Trek, Segafredo, Luis Mas de Caja Rural, Reto Hollenstein, del Catiusa, Jesús Esquerra de Burgos, Líder del conjunto Loto Jumbo y Ben King, el corredor americano del equipo Dimension Data. Ben King, ganador de la etapa del Alfa Guara y que en estos momentos es líder virtual de la carrera en una etapa fantástica que hemos visto desde el inicio. Arrancábamos en directo ya en Teledeporte a eso de las 12 menos cuarto de la localidad de Talavera de la Reina. Corredores de que iban pasando por el protocolario control de firma con Nick Schultz. Veíamos ahí a Quintana, el alcalde de la ciudad de Talavera y el presidente de la comunidad, el señor García Page, en el protocolario corte de cinta antes de arrancar esta jornada de hoy. El recorrido neutralizado era largo de ocho kilómetros y más que ha sido, porque como pueden ver, Javier Guillén, el director de la vuelta, pedía tranquilidad porque había pinchado Peter Sagan y han aguantado un poquito antes de dar la salida para que se reintegrara en el grupo el corredor eslovaco. Ayer segundo en la etapa por detrás de Alejandro Valverde, el corredor murciano que también puede aspirar hoy al liderato de la etapa. Pedro, buenas tardes. Muy medio, un poquito más. Ya hace un rato comentabas en Teledeporte que la victoria está adelante, pero está siendo una etapa dura para todos y va a ser bonito el final. Está siendo una etapa exigente porque, bueno, primero la escapada de 11 corredores donde, como decías, se ha filtrado ahí Luis Ángel Maté que le va a permitir afianzar ese mayor de la montaña. Y también yo creo que Maté, como nosotros hemos conocido a otros dos candidatos a luchar por esa clasificación, como es Bauke Molema, como Benkin, el que de momento estamos diciendo es el líder provisional de la carrera. 11 corredores que han hecho su apuesta, ¿no?, por buscar abrir hueco en el pelotón. Al principio parecía que el hueco estaba generando dudas porque Grupama Fedeye, el equipo de líder de Rudy Molar ha puesto a sus corredores a trabajar, ha ido manteniendo la diferencia en 3, 3 y medio, se le ha ido luego a 4, 4 y medio, parecía que tenía la situación controlada y ha sido bajar el último o el penúltimo puerto del día de hoy de Peña Negra y con una diferencia de 6 han parado y se ha disparado, como ven, esa diferencia casi ya a los 10 minutos. Grupama no tiene ese potencial que decías tú, como el Sky, del nivel de corredores para controlar esas fugas y poco a poco se han ido y está claro que para los escapados tiene una gran opción de victoria de llevarse la etapa a algunos de ellos. Hoy hemos recorrido prácticamente toda esta sierra de Gredos, con el pico Almanzor, el punto más alto de esta sierra, a 2.592 metros, preciosa toda esta zona, con el circo de Gredos, con la zona de los Galayos, todas esas puntas, algunas con su propio nombre, de Amezúa, la punta del Pilar y luego escaladores. Esta es una zona ya muy amada por los alpinistas porque para lleguear hasta aquí arriba ya hay que saber mucho de montaña, la laguna grande y espectacular, toda esta zona de la que hemos disfrutado hoy en el día de esta novena etapa de la Vuelta. La ciclista España camino de la cobatilla, prácticamente 10 minutos, sigue subiendo la ventaja para la fuga y estamos viendo la escapada, ¿no? Este es Luis Mas, que ha sufrido un pinchazo el corredor mallorquín del equipo Caja Rural. Ahí ha colocado la rueda y a meterse de nuevo en la fuga. Además ha sido un corredor muy activo, ¿no? En buscar una mayor alianza con todos los escapados a la hora de los relevos, siempre cuando se abren unos huecos ya importantes siempre hay gente que se guarda fuerzas para un final tan duro y se escaqueaban de los relevos y él, bueno, ha ido obligando, ¿no? Que, oye, todos, hay que entrar todos, que cuanto más hueco obtengamos, más fácil tendremos de conseguir la victoria. Un pinchazo que, bueno, también una, en un momento tampoco muy preocupante de la carrera, que le permitirá de nuevo volver a ser parte de la escapada. Ya saben que pronto arranca la nueva temporada en la 1, con una gran programación, la vuelta de Masterchef, en este caso Celebrity, el Continental, Estoy Vivo y Cuéntame, la serie líder de la 1 de los jueves, que volverá con una de las tramas más candentes que ha quedado a medias, la bola de Karina y Carlitos. Dos, diez minutos, ¿eh? Ayer era doce minutos, fue la máxima diferencia alcanzada por una fuga y esta, bueno, quizá no va a llegar, pero poco le va a faltar y lo que comentábamos antes en Teledeporte, Pedro, ahí estamos viendo a Peter Sagan, está claro que Francesc ya ha querido, ha sido muy generoso en el esfuerzo, pero le está faltando potencial, ¿no?, como equipo para poder controlar todas las situaciones de la carrera. Ha habido un momento que se han apartado para ver si alguien les echaba una mano, pero al no entrar nadie han tenido que volver para ver si aún pueden salvar un día más el liderato de Rudy Molar en esta Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estamos, a cola de ese pelotón del que, como tú dices, ya solo tira un hombre de la Franche de Gé, el campeón de Canadá, Antoine Duchesne, un pelotón que está aproximadamente a 63 kilómetros para la línea de meta en una jorrada de nuevo calurosa, 36 grados, los que marca ahora la motocicleta con un viento que les está entrando a los corredores bastante frontal. Ahora un punto por la izquierda, llegando a Céspedosa de Tormes y camino de Guijuelo. De momento tranquilidad en este pelotón consciente de que la victoria de etapa está por delante y que aquí detrás se jugará la general. Suponemos que el equipo franceses ya ha hecho sus cálculos, no quería quemar todas las naves y pensará ahora más en su jefe de filas, en Thibaut Pinot, aunque recordemos también que el líder Rudy Molar es un buen corredor que podría intentar luchar por defender ese rojo que lleva, ahora con 37 segundos de ventaja solo sobre Alejandro Valverde. Al paso por esta localidad de Céspedosa de Tormes. Ahí estamos viendo de nuevo la fuga, Reto Hollenstein, el corredor suizo, asistido ahí por el coche del equipo Katyusha. Una etapa que ha comenzado con unos 10 kilómetros muy vivos hasta que ya se ha visto que se formaba la fuga. Estos 11 corredores han llegado a entrar hasta casi 30 corredores o han querido entrar hasta casi 30 corredores en la fuga, eso sí que ya no lo han permitido. Y poquito a poco estos 11 corredores se han ido marchando. Ahí veíamos al fondo ya el embalse de Santa Teresa. Como se está esforzando siempre Antoine Duchesse, el único corredor, como decía Juan Carlos, ya que queda ahí en esa cabeza de pelotón, generosísimo en el esfuerzo, el corredor canadiense. Ahí ven al fondo, ese embalse de Santa Teresa, el segundo más grande después del de Riaño, construido en la cuenca del Duero, la parte sur de la provincia de Salamanca, que cumple una misión fundamental en la regulación del río Tormes, que nace en la sierra de Gredos y desemboca posteriormente en el río Duero. El embalse de Santa Teresa que permite el riego de unas 65.000 hectáreas, además de garantizar el abastecimiento de agua potable para muchas localidades de esta zona de Salamanca. Benquín, que ya es líder virtual con tres minutos de diferencia. Y la verdad es que, Pedro, con el empuje que estamos viendo en la fuga y un solo corredor tirando aquí detrás, parece que va a ir creciendo esto. Yo creo que a Benquín también se le puso ese caramelo en la etapa de Alfaguara, que consiguió la victoria. Estaba el caramelo de ponerse de líder y de nuevo se lo vuelven a poner. Vamos a ver, hay que hay muchos hombres de Movistar, a ver si entran al relevo del Grupama o simplemente da la sensación que le siguen dejando que vaya madurando el campeón canadiense. Como hemos comentado, una dura caída de Serelle, de Chitou, los dos franceses, y bueno, también animar a esa gente que debido a caídas en la bici, otras enfermedades están ahí doloridos en cama, viendo ahora la retransmisión. Sobre todo quiero mandar un saludo a dos personas, a Manuel Medina, que sufrió como tantos otros un atropello de una furgoneta en Segovia, a darles muchos ánimos que se recupere pronto. Y luego pues a uno que participó en mi marcha, en la cicloturista Perico Delgado, de Utrera, Miguel Ángel Fernández, que también se, pobre hombre, se sufrió una caída, una fisura de esternón, dos vértebras fracturadas, pues nada, dejándoles una pronta recuperación y que sigan, que no les quite eso, ese mal encuentro con la convivencia con la bicicleta y la carretera, que no les quite esa ilusión por seguir montando en bicicleta. Ahí veíamos a los hombres de cabeza que estaban entrando ya en Guijuelo. Una importante denominación de origen tiene su sede aquí en esta localidad de jamón curado. Fue concedida esta denominación de origen en 1986 y evidentemente para estar en ella tienen que cumplir todos los procesos de elaboración de alto nivel de calidad. La zona que recibe los vientos secos y fríos de la Sierra de Gredos y de Béjar. Hace unos días pasábamos también por la zona de Los Pedroches, otra importante denominación de origen de jamón en nuestro país. Ahí vemos de nuevo a los hombres de la fuga al paso por este sprint intermedio de Guijuelo. Prodando incluso con un poquito nada, pero muy poquito de adelanto, lo que pasa es que luego en la subida final también se va a perder algo. Casi diez minutos de ventaja, así como en los pasos de montaña se han disputado, y Maté siempre ha querido estar ahí. Fíjate Benquín que ahora ha pasado el primero y al menos recoge esos tres segunditos de bonificación que tiene también el corredor del equipo Dimension Data. Bueno, la verdad es que tres segundos no es que sea una locura, pero bueno, sí que a verdad luego el ponerte líder o no llegarlo a alcanzar por tres segundos te da luego una sensación de lástima no haber sido un poco más ambicioso en algún momento de la carrera. Ahí está el mejor ejemplo y más reciente el año pasado en el Tour de Francia cuando Mikel Landa no hizo podio por culpa de un segundo, ¿no? Y siempre te queda la duda diciendo, ojo, un segundo te marca, ¿no? Si es verdad que ser el primero es un salto cualitativo enorme respecto al segundo y el tercero, pero claro, esa medalla de chocolate que muchas veces se habla en los Juegos Olímpicos o en otros campeonatos mundiales, que es el cuarto puesto, también está ese salto, ¿no? De estar en el podio o de estar con medalla conseguida o quedarte ahí justito a las puertas y cuando simplemente es un segundo, luego te da rabia no haberlo aprovechado en algún momento dado que nunca sabes explicar dónde puede estar ese segundo de pérdida para privarte de ese honor de hacer medalla o podio en una gran carrera como es el Tour de Francia. Pues perfectamente podrían aprovechar este jamón de hijuelo en Masterchef, en esta edición Celebrity, que volverá pronto ya a Televisión Española con Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Santiago Segura, Antonia Delate, María Castro, Suso Jones, Paula Prendes, Daphne Fernández, Iván Masagué, Oscar Higares, Ona Carbonell y Jaime Nava, que se enfrentarán en las cocinas bajo la atenta mirada del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Najera. Estamos viendo a Andrea Amador, a Nelson Oliveira y atento, Movistar, porque como decíamos, Pedro es un equipo enrachado, el único que ha repetido, Valverde el único corredor que ha ganado dos etapas y aunque no sea por el triunfo de etapa, ¿por qué no? El liderato podría caer también en sus espaldas después de la etapa de hoy aquí en esta estación de esquí de La Cobatilla, 1965 metros de altitud, rozando los 2000 metros el final de la etapa de hoy. Y los 4000 metros acumulados en positivo, ¿no? Que es lo que sumarían los cuatro puertos que tienen que realizar hoy en esta larga jornada de ciclismo. Que no me deja sorprender cómo Movistar está ahí y no entra al relevo y dando la sensación que van a entrar de un momento a otro. Por aquello que si lo van a hacer, siempre cuanto antes, mejor. La diferencia, por lo menos, que ahora se ha estabilizado un poquito en torno a esos nueve minutos, siempre creciendo un poco a favor de lo que es el pelotón cabecero. Ya está este corredor, ¿eh? Con el mañot blanco Benking, que como pueden ver ahí en esa general virtual, sería líder de la carrera con 2'51 ahora sobre Rudy Molar y 3'30 sobre Alejandro Valverde. Es mucho más factible de todas maneras que peleen por el triunfo de etapa. El puerto final es muy duro y se va a recortar mucho la diferencia cuando aumente el ritmo alguno de los equipos fuertes de la carrera. Recuerden que otro de los estrenos de la 1 va a ser el Continental. Un drama ambientado en los años 20, en el que el amor, la ambición y la clandestinidad serán los grandes protagonistas con Michelle Jenner y Alex Cartier. Ahí está Eva Ukemolema, que parece un poco el referente, junto con Dylan Teuns y Thomas De Gein, de cara a lo que podría ser la pelea por el triunfo en esta etapa de hoy, en una Vuelta Ciclista a España, en la que el calor sigue siendo importante. Mira, Pedro, ahora van a entrar ahí en una zona bastante recta, ¿no? Rodando ahí por esa vía de servicio al lado de la autovía. Y aquí tiene que haber algún otro equipo, ¿eh? Si realmente quieren mantener alguna opción de pelear por la etapa, ¿o tú crees que realmente ya solo vamos a ver la pelea de la clasificación general? Yo es que según veo la posición esa de Movistar, parece como que van a entrar. Está claro que ahí poner un hombre tampoco sería nada de la cual luego lamentar. Digo, sobre todo, a lo mejor, Erbiti, ¿no? Un gran rodador y que se pone ahí a tirar fuerte y hace que esa diferencia tenga más controlada e incluso un poquito más reducida. De cara a esas opciones, que en teoría también es uno de los patrones de esta Vuelta a España y tienen a veces que demostrarlo. Pero bueno, no sé, ahí hay muchas cosas de los directores que dicen, no, 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 no paséis, no paséis, no paséis. Y es lo que se está produciendo. Pero yo tengo la sensación que de un momento a otro Movistar va a tomar también cartas en el asunto. Luego, yo no sé si, una vez que pasen ahora ya Guijuelo, esa carretera que ya va en paralelo a la autopista de Salamanca hacia Béjar, luego sí que hay una zona de carretera estrecha, muy rápida, que es importante rodar en la cabeza del pelotón. No porque se corte, pero sí por estar ya bien colocado, porque luego atrás siempre va a haber momentos de estirar, que se estira el pelotón, se encoge y hay esos látigos que hacen que, si vas en la parte trasera, sufrir esos cambios de ritmo de una manera muy brusca. El corredor de Michel Tone, que pasaba por delante, vamos a ver si a buscar también algún auxiliar que pueda haber colocado en esa zona. Bueno, Pedro, además esta etapa que llega a los 200 kilómetros, que es algo que tú siempre destacas antes de afrontar el último puerto. Es que a mí todo lo que sea superar o estar dentro de los 200 kilómetros y con montaña es una incógnita, sobre todo a estas alturas de carrera. Es la primera gran etapa de montaña, los corredores fuertes se sienten fuertes, seguros, pero saben que todavía no han afrontado realmente una etapa de gran desgaste físico y yo creo que también eso hace que todos tengan una cierta cautela a tomar el mando en ese pelotón. Sobre todo porque cada vez se está menos acostumbrado a esas largas distancias en las etapas de montaña y todo lo que tú ves que son 150 y dices, bueno, sé que tengo gas. 200, te genera unas dudas y esas dudas también se sufren dentro del equipo. Decir, bueno, nada, tranquilos, vamos a... los equipos cada día son más conservadores. Está reclamando ahí. Sí, tiene agua y él nota que no le funciona el intercomunicador y quizás está dando un coche de carrera. No, yo creo que lo que no quiere decir es ir atrás. Ah, no, tenía un auxiliar ahí. Tenía un auxiliar ahí para que le entregara rápidamente esos bidones que siempre, muchas veces dan con ese gel. Está enganchado ahí con una gomita para que puedan recuperarse los corredores. Esta es la localidad de Guijuelo. Como decíamos, el centro de esta denominación de origen que se hizo en el año, o se otorgó en el año 1986. En cambio por delante, rodando ya estos corredores al paso por la localidad de Fuentes de Béjar. Es que por aquí ya el pelotón no va a recortar nada. O sea, la zona de recortar era entre Piedra Ita y Guijuelo. En esta carretera hay tramos que son un poquito más cómodos, pero es muy rápida, sinuosa. Y ahí el pelotón, aunque quiera darle al acelerador, es muy difícil recortar distancias. Y el único terreno ya factible de recortar distancias es cuando pasen por Béjar, dirección Candelario. Pero eso ya sería hablar de los últimos 20 kilómetros. Bueno, pues vemos, ¿eh? Como Erbiti ya empieza a trabajar también en las primeras posiciones del pelotón. Están ya entrando también ellos en esta localidad de Guijuelo. Bueno, en esos carteles también en los techos, tierra de buen jamón. Ahí vamos a ver si se nota, ¿no? Cuando hay un cambio de equipo, un corredor que entra ahí de refresco. Decía que vamos a ver si se nota la entrada de ese corredor en la reducción del tiempo. Ahí pasando, ¿eh? Por esa plaza mayor que se ve ahí al fondo de esta localidad que hace poco que ha sido remodelada. ¿Qué tiempo? ¿Tiempo? Ah, nueve minutos. ¿Nueve? Está preguntando a algunos de los corredores de la fuga, ¿eh? Que cuánto llevaban y nueve minutos indicaban la diferencia ahora que tienen a 43 kilómetros para el final. No, me insisto. Aquí este terreno es favorable, descenso. Y luego incluso por carretera se va a circular más estrecha. Y ahí el pelotón, aunque quisiera y se pusiera a mil por hora, es francamente difícil recortar. Pero ya medio minuto ya sería un éxito. Así que, y con la sensación que de velocidad que dan los escapados y aquí detrás, que simplemente es un poco acompañar, en este caso a Erbiti, al campeón canadiense, es seguir dejando hacer a los escapados. Y bueno, que sueñen, ¿no? Con esa clara, yo creo que ya sí, clara opción de victoria a cargo de algunos de ellos. Vamos a recordar ahí Luis Mas que toma el relevo. Luego, como decíamos, el BMC Dilan Teuns. Este es Jesús Ezquerra, del Burgos BH, que como estamos comentando, todavía está francamente bien. Ben King, el que estamos diciendo está saliendo más beneficiado con esta escapada. Tomás Lisser, el equipo Lotto Jumbo, que yo creo que este estará con las dudas. Seguro que tendrán una estrategia subiendo el puerto, su equipo. Y bueno, al tener tanta ventaja, casi le están obligando a meterse. Tomás de Guén, veíamos ahí fugazmente a Luis Ángel Maté, junto a su compañero de equipo Kenneth Van Viltzen. Este es el cordero de Catiusa, Reto Hollenstein. Bauke Molema, que ya el otro día hizo segundo y de nuevo vuelve a meterse en la escapada. Y Arit Bagues, el hombre de Euskadi Murias. Y detrás, como ya hemos visto anteriormente, Imanol Erviti, que empieza a poner en marcha el treno del pelotón. Ahí vemos esa plaza mayor de Guijuelo, donde viven, ¿no? El paso de las cosas en los pueblos, muy típica también para el paseo, para realizar compras. Fue remodelada hace unos años, ahora tiene un aparcamiento subterráneo. Coge muchísimos actos, y desde 1880 tiene un mercado semanal que sirve de reclamo para muchos vecinos de toda esta comarca de Guijuelo. Bueno, pues ahí vuelve Duchesne, que no se cansa, y aunque ha entrado un poquito Imanol Erviti, ahí vuelve a entrar el corredor canadiense. ¡Aceitunas Fragata! Tu pausa mediterránea. ¡Uy, qué lejos! Mejor lo vemos en casa. ¡Ole, qué jugador! ¡Ha sido malo! ¡Que pido en el bar! Di hola a todo el fútbol en Movistar, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora, premium gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar. Vivimos de cerca todo lo que pasa en la calle. Y tomamos perspectiva... ...para trabajar en ello... ...y contártelo. En la mañana de la 1, nueva temporada. Y ha venido a la ciudad para la reunión del Insti. Menuda transformación, pareces un mazás como Hércules. ¡A por él! Su amigo Bob Stone es un hombre peligroso. Trabajo para la tía. Yo no soy el rayo dorado, soy contable. ¡Deja de incluirme en tus planes! A lo mejor la palmamos, pero si funciona podremos contar una historia de la leche. Un espía y medio. Esta noche a las 15 en la 1, estreno en la película de la semana. Entre ellos, estén las futuras estrellas de la música. Vuelve Operación Triunfo. Muy pronto en la 1. Fenia Energía, en buena compañía. En Fenia Energía nos pasamos por Casa de Paloma. Analizamos sus facturas de luz y gas y le ofrecimos la solución que mejor se adapta a ella. Sí, sí, doy fe. Este nivel de implicación solo se puede conseguir cuando los instaladores, además, somos socios de la empresa. Fenia Energía, la compañía de los instaladores. Tan clarita como esta factura, ninguna. Toda nuestra tecnología alemana. Al servicio de tu seguridad en carretera. Continental. Patrocinador oficial de La Vuelta. Ver que el cera miñeta me llena de vida. Me salió colesterol alto, claro. Hacía dieta un día sí y otro no. Y se podía acumular en mis arterias. Empecé con Danacol, con fermentos naturales. Y además contiene ingredientes vegetales que lo reducen en tres semanas. Danacol. Ningún alimento reduce más tu colesterol alto. Pasando ahora o llegando a la localidad de Ledrada. Los auxiliares del Burgos entregando también bidones a su corredor. Recuerden la fuga con dos hombres de Kofidis. Van Vilsen, Van Vilsen, Imaté, Aritz-Bagües de Euskadi Murias. Tomás de Guén de Loto Soudal. Dylan Teuns de BMC. Este es Bauke Mollema, uno de los grandes favoritos para el triunfo de etapa. De Trek, Lluís Mas de Caja Rural. Reto Hollenstein de Katyusha. Jesús Ezquerra de Burgos BH. Tom Leeser del Loto Jumbo. Y Ben King, el norteamericano del Dimension Data. Ese corredor que lleva el mallot blanco de la clasificación de la combinada. Y que en estos momentos es líder virtual de la carrera. Ahí están también los auxiliares de BMC. Entregando un nuevo bidón a Dylan Teuns. Tomás de Guén. Corredor que ha ganado en las tres grandes. Ganado el año pasado en Gijón, en la Vuelta Teclista a España. En el Mont Ventoux, en el Tour de Francia. Y en 2012 consiguió también un triunfo de etapa en el Giro de Italia. Siendo además tercero en la clasificación general de la carrera. Pauke Mollema que ya sabe lo que es ganar también en la Vuelta Teclista a España. Y en el Tour de Francia. Son los dos corredores. Bueno, junto con Ben King, evidentemente. Que ganó el otro día en la Sierra del Alfaguara. Que saben lo que es ganar en vueltas grandes. 9.45. De momento se está manteniendo la diferencia. En la etapa de hoy, claramente pues el triunfo de etapa por delante. Pero yo creo que más difícil es que pueda salvar ahora esos dos minutos y medio de margen que tiene en la clasificación general. Casi tres minutos el líder virtual de la carrera, Benjamin King. Este cambio de carretera. Una vez han cogido esta vía de servicio. Y tomando con cierta prudencia el pelotón esa zona. Y también esta temporada volverá Estoy Vivo a la 1. El enlace y Marquez se verán obligados a empezar de cero. Y vivirán de nuevo un auténtico shock. Cuando el pasado irrumpa en sus vidas. Pronto en sus pantallas también Estoy Vivo. Fíjense ahí que carreterita. Y eso que los 11 campados no lo viven con las mismas apreturas que lo va a vivir el pelotón. Ahí estamos viendo este paso por Fuentes de Béjar. Aquí en esta localidad siempre fue muy apreciada la labor de los canteros. Varias generaciones de maestros. En el arte de trabajar la piedra, el granito. Que se vienen sucediendo desde siglos atrás. E intentando mantener y perpetuar la extracción de dicha materia prima. Y esa iglesia de San Miguel en esta localidad. Predominantemente románica. Construida evidentemente en granito de esta zona. Con esa torre campanario. Que le da una imagen característica. Que se comenzó a construir en el siglo XIII. Está claro, ¿no? Pedro, que France de Gé o Grupama France de Gé ha querido. Pero bueno, yo creo que están haciendo una buena etapa. Pero no ha podido, ¿eh? Con esa fuga. A mí lo que me ha extrañado es que no... Como decía antes, ¿no? Los equipos, los sprinter, saben unificarse, ¿no? Para buscarse sus opciones de victoria de etapa. Y en cambio, tal vez será ese síndrome que deja Sky siempre a los otros equipos. Cuando el equipo británico controla las carreras o las etapas de estas características. Esa unión que se da los equipos de los sprinter, los equipos de los hombres de la general no se produce con la misma fluidez que en esos otros de los hombres rápidos. Porque si no, bueno, igual que Grupama, porque tiene que defender el mayor rojo de Rudy Molar. Pero no es el... De momento no se le ve tampoco como el auténtico patrón de la carrera. Movistar por Nairo Quintana y Valverde son más patrones. Equipo hasta nada. También sería otro equipo a tener en cuenta como patrón. El propio Sangüed, ¿no? Que tampoco lleva ningún representante en la fuga. Pues estos podrían poner o haber puesto a un corredor de ellos para evitar que la diferencia se dispara. Pero también es verdad que Ben King, se ponga de líder o no, de momento no preocuparía a los hombres de la general. Pero bueno, es bueno tener una relación fluida de alguna manera de cara a esa comunión de intereses que de momento a estas alturas de carrera se produce. Porque luego a lo mejor al final ya sí que le dejan la tostada al líder y allá se apañe como pueda. Ahora mismo hay muchos equipos o muchos corredores que ambicionan ganar esta vuelta y bueno, es lógico que también teniendo corredores que alguno de ellos hubiese participado en evitar que la diferencia de la escapada fuese tan grande. Ahí veíamos en ese perfil como se están acercando poquito a poco a la zona de Béjar. Ya el paso por Béjar empieza a ser duro. Recordemos para los que se han incorporado más tarde que hay una nueva subida aquí a la Cobatilla. Se va a hacer por la parte del pueblo de Candelario, que además es uno de los pueblos más bonitos de nuestro país. Por una zona adoquinada con muchísima pendiente que va a ser muy espectacular para todos los que lo sigan aquí con nosotros. Vemos ya como algunos corredores del Grupama ya van hacia atrás. Benjamin Thomas, corredor joven que ha trabajado mucho y se tiene que dejar llevar ahora por el ritmo de la carrera. Ahí vemos también a Luis Chetut, el corredor que ha sufrido la caída, junto con Micael Scherel, que lo vemos ahí, se intuye, ¿no? Se malló bastante roto del AG2R, ahí por delante del corredor de Euskadi Murias. Ahí está Luis Chetut, que se ha cambiado todo el buzo que llevaba, porque bueno, es que iba medio desnudo el pobre. Y ha sido muy pronto en la etapa, es decir, que para ellos también está siendo una jornada complicada para estos dos corredores franceses. Ahí vuelve a entrar ahora Imano Lerviti, corredor que va a seguir también la próxima temporada, renovado un año más con el equipo Movistar. Antoine Duchesse, y ahí consultando un poquito los hombres de Grupama. Pero Pedro empezamos a ver, Sky ya tiene su fila, Sandweb tiene su fila, Bahrein empieza a tener su fila, todo el mundo. Pensando en este final de etapa, donde como decía Pedro Loto Jumbo, Mitchelton, pueden ser corredores, ¿no? O equipos que con sus hombres, con Simon Yates, puedan, o con Cruz, Vicky Bennett, puedan intentar también ser protagonistas de la carrera. Mike Tunisen también pasaba hacia adelante, este corredor también del equipo Sandweb. No, sobre todo porque el territorio que van ahora no es de gran exigencia, pero sí es de estar bien colocado para evitar esos látigos que si pierdes posiciones vas a sufrir a la hora de la travesía de los pueblos que van a encontrar, o del propio Béjar, donde arranca, entrecomillado, pero arranca ya un poquito ya esa ascensión a la cobatilla, con ese paso por el candelario, precedido a su vez por dos kilómetros y medio francamente duros. Juan Carlos. En el pelotón lo que ya está más que claro es que esos momentos de pausa, de tregua, de poder descolgarse para buscar alguna cosa al coche o para orinar, se han acabado, ya está todo el mundo muy metido en carrera, sabiendo que en cualquier momento pueden pasar cosas y ahora ya lo que hacen los coches es acercarse lo más posible al pelotón para atender a sus corredores, pero ya ninguno se descuelga porque sabe que le puede coger con los pantalones bajados. Más de cuatro horas ya de carrera, una media de 37,3, estaba prevista 36 por hora, pero bueno, van a perder algo ahí en la parte final, así que probablemente llegarán con el horario previsto por la organización todos los corredores. Estaba viendo aquí ahora en una entrevista que le decían esta mañana a Dan Martín, que ya sabe lo que es ganar aquí, que comparaba esta subida con el Ventoux. Eso son palabras mayores. A mí me ha parecido un poquito exagerado, pero bueno, para él, lógicamente que ha conseguido la victoria, lo engrandece. Así a su vez también su victoria y también engrandece este final de etapa en la cobatilla. Bueno, quedan 10 kilómetros para que lleguen a Béjar y empiece ya todo el terreno más duro. Ahí seguramente algún equipo que quiera ser protagonista pueda intentar ya acelerar el ritmo. Está hablando ahí con los corredores del Sunweb para ir pasando todos. Le dice que sí. Creo que es Wachell, el corredor que parece que quiere entrar ahí ahora con Imano Lerviti para ir marcando un ritmo. Ya no tanto pensando en cazar, evidentemente, ¿no? Pero que la carrera ya vaya un poquito más dura, un poquito más seleccionada y manteniendo buena posición para los hombres fuertes de la carrera. No, obligado porque, insisto, hay pasos estrechos y no es lo mismo entrar en la posición 50 o 60 cuando arranque lo que es el ascenso a Candelario a hacerlo justamente el décimo. No porque creo que vayan a tocar, pero atacar subiendo a Candelario, pero sí porque el paso de Candelario, como vamos a ver, cartera estrecha, de canto rodado, con losas, hace que se haya un preámbulo de fatiga después de prácticamente, bueno, sin prácticamente, hay esas alturas ya en torno a los 190 kilómetros de carrera. Aquí ahora parece que están levantando un puntito el pie, a comer, bueno, beber, comer un poquito, porque para estos se presenta la hora de la verdad, la hora de a ver quién tiene piernas para ganar esta etapa de la Vuelta a España, la novena. Bueno, por ahí está, Reto Hollenstein. Que estaba pensando, cuando has dicho lo de Dan Martin, cuando ganó en el 2011, también fue la novena etapa de la Vuelta a España. Ahí hizo segundo Vauke Molema, ¿no? El corredor que va en fuga ahora mismo y que después de ese día el holandés se puso de líder de la Vuelta, aunque luego finalmente acabó cuarto en esa edición, fue la Vuelta que ganó Juanjo Cobo. Y donde descubrimos todos a Chris Froome, ya lo hemos ido comentando estos días atrás, con ese viento que soplaba la cobatilla y que Chris Froome iba protegiendo a Bradley Wiggins. Ahí estamos viendo, ¿eh? Pavel Sivakov, parece que los corredores de Sky también quieren coger buenas posiciones. Esta es la cola del grupo con... ¡Uy! Peter Sagan, el campeón del mundo. Ya ha tenido un pinchazo en el recorrido neutralizado y que vean, ¿eh? Como poquito a poco se va afinando, ¿eh? De cara a ese campeonato del mundo, cada vez ya con las piernas más definidas, después de haber sufrido esa dura caída. Ahí está, ¿eh? Sivako y Keihan Hart, los corredores de que empiezan a tomar el mando de la carrera. Bueno, valientes, ¿eh? Como siempre. David de la Cruz lo pasó un poquito mal el otro día en la Faguara, pero él dice que ha llegado muy bien preparado a la vuelta y parece que el equipo también le quiere apoyar, Pedro. Yo creo que David es un corredor más diésel ya un poco en cómo ha ido trabajando y claro, esa ascensión tan explosiva de Alphacar, uf, le sacó de punto, pero luego supo tener ese punto de veteranía, no es que sea ni muy joven ya ni muy mayor, él tiene 28, 29 años, pero sabe tener ese puntito de pausa, ¿no? Y de quietud para salvar esos momentos de crisis. Y es un corredor más diésel en cuanto a su concepto de hacer las etapas y las etapas de montaña, por lo tanto, la ascensión de la cobatilla a priori le viene mejor que esa primer final en alto que hubo en Granada. Ahí viene como se nota la salida de este pueblo, que el equipo ya está marcando ritmo, el equipo Sky. Ahí ha llegado Jonathan Castro Viejo, entregando precisamente algún bidón a David de la Cruz, con Mikhail Kijatkowski. El corredor que fue líder de la vuelta ciclista a España por segunda vez de esta temporada y por detrás, el coche Pachi Vila, el ex corredor, ahora director y preparador del equipo Bora Hansgrohe, entregando bidones también a Peter Sagan. La cabeza de carrera acercándose poquito a poco a Bejar. Juan Carlos. Coche del equipo Emirates para hablar con Josian Fernández Machín, el equipo que tiene al último vencedor aquí en la cobatilla, Dan Martin. Un Dan Martin, Josian, que esta mañana comparaba a la cobatilla con el Mont Ventoux. Se le ha ido un poquito la mano. Bueno, es una comparación, entre comillas, desde el punto de vista ciclista. Está claro que son dos subidas diferentes, cada una tiene su peculiaridad. Pero bueno, sí, buenos recuerdos. Buenos recuerdos porque él ganó y además buenos recuerdos también para mí porque ese año ganamos la vuelta. En Alfacar vimos a Fabio Aru defenderse y al final salvar los muebles sin perder ni un segundo. ¿Ha ganado la suficiente forma con el paso de los días en la vuelta como para hoy en lugar de defenderse, atacar o todavía es pronto? Yo creo que lo vamos a ver. Más que es también lo que nosotros queremos ver realmente dónde está. No por el nivel de él, que realmente es bueno, sino por ver también el nivel de los rivales, que seguramente veremos quién pueda estar para luchar por la etapa y quién no por la general. No es que no se esconda esa información, sino simplemente hay que contrastar cómo está, ¿no? No, sí, está claro que está bien y que estamos defendiéndole y que corremos para ayudar a Fabio. Eso no te quepa ninguna duda que hemos venido aquí para ayudar a Fabio. Gracias. A vosotros, como siempre. Este es un primer repecho que hay antes de Béjar. Les queda una bajadita y luego entraría en Béjar, que tiene un paso duro, ¿eh? 30 kilómetros ahora para el final de la etapa. Mate, ¿eh? Que ha consolidado claramente este mayor de la montaña. Ahí ven, ¿eh? Les han recortado ya un poquito y baja 2.22. Por eso decimos, ¿eh? Que es muy difícil con el puerto tan duro que hay en el final de la carrera que pueda mantener este liderato virtual que tiene en este momento el corredor americano. Rudy, perdón, Benjamin King sobre Rudy Mollard. Ahí pasan ahora, ¿eh? Los hombres de Movistar. Había sido Sky durante algunos kilómetros los que habían tomado las posiciones de cabeza. Tres corredores con Valverde un poquito más atrás. Nairo Quintana, ese mallota azul que hay en la parte derecha de sus pantallas. Ese pequeño vendaje que lleva en el codo el colombiano del equipo de Eusebio Unzue. Y Education First, ¿eh? También es un buen teso y para Rigoberto. No hay que olvidar nunca a Rigoberto Urán. Hay Rupama que también están haciendo progresar a Thibó Pino, otro favorito, ¿no? También incluso Thibó Pino podría ser un hombre favorito para la victoria de etapa, pero ya con la distancia que tiene la cabeza de carrera ya tendrá que esperar en otro día, en otra ocasión. Ahí quiere progresar en Nairo con André Llamador que también va ganando posiciones. Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano, ganador de etapa en el último Giro de Italia. Daniel Ebenati que va a gastar en este terreno las fuerzas que tenga. Ahí vemos a Simon Clark tirando también en cabeza de Michael Woods y de Rigoberto Urán por parte del conjunto Education First y Thibó Pino que ha guardado algún corredor también para que le pueda echar una mano a él en esta parte final de la carrera. Por la parte izquierda ahí saca la cabeza Jesús Herrada, el conquense del equipo Kofidis. Y atención a Degen que lo prueba desde lejos. Ha esperado aquí un poquito y aprovecha este largo repecho ahora para tirar hacia adelante. Ben King que está con muy buenas piernas. Luis Mas que intenta también reaccionar. Quizá Degen sabe que si llega al puerto con corredores como Bauke Mollema va a ser todo mucho más complicado y está intentando aprovechar esta oportunidad, Pedro. Y esto lo hizo también Ben King el otro día en un terreno muy diferente, ¿no? Al paso por el sprint de Granada abrió hueco y a nadie le pudo perseguir. Pero ahí vienen Mollema y Luis Mas. Quiere llegar también Dilan Teuns. Sí, sí, Teuns que como tú dices es un hombre que pueda preocupar a Bauke Mollema como condición física más fuerte en este terreno. Y fíjate, no mira hacia atrás, ¿eh? Otra cosa no, pero generoso en el esfuerzo lo es como ninguno. Tomás Degen le está costando a Dilan Teuns llegar, pero han hecho ya, han reducido prácticamente a la mitad la fuga. Ahí estos cinco yo creo que se van a marchar. Hemos visto como reto Hollenstein tampoco podía llegar. Ha entrado con mucho esfuerzo Dilan Teuns y se forma este grupo con Teuns, con Mollema, con Luis Mas, con Ben King y con Tomás Degen que sigue tirando hacia adelante. Bravo, ¿eh? Por el Mallorquin también que ha sabido estar ahí. Sí, la verdad que este impasse que siempre produce estos puertos que se han subido hoy, este impasse entre Piedraíta y Guijuelo y un poquito esos 10 kilómetros siguientes, da paso luego a un terreno realmente precioso de movimientos, ¿no? Entre los escapados como se está produciendo repecho para arriba, para abajo, pero repecho muchas veces que te obliga a quitar incluso el plato grande. Bueno, bueno, están haciendo hueco y hemos visto como entraban un poquito y rápidamente se ha animado de nuevo Tomás Degen. Yo creo que a Dilan Teuns le llevan ahí con el esfuerzo que ha tenido que hacer para entrar un poquito al límite. Esta carretera, ¿eh? Bonita para hacer carreras y este quinteto que se ha seleccionado con King, Molema, Luis Mas, Dilan Teuns y Tomás Degen. Ahí, Molema, ¿eh? Que también está ahí valiente viendo que ha conseguido una buena selección. Pero bueno, los nombres, ¿no, Pedro? Que decíamos que podían ser los grandes favoritos para la victoria de etapa están ahí. Sí, sí, desde luego. Desde este último que va cerrando, Dilan Teuns, el corredor del BMC, junto con Bauke Molema, que iba tirando también los dos mallos rojos. Y luego Ben King, el líder de... o bueno, el que lleva el mayor de la regularidad. Ah, mira, aquí... Muy bien, ¿eh? Sí, 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 a... Bueno, pero a lo mejor los otros van cerquita, ¿eh? Porque antes a Holistin se veía que tenía ese grupito prácticamente a su altura. Y ahí vemos, ¿eh? Como Movistar, ya ven, ¿eh? Que la etapa va subiendo de tensión, de emoción, con todos los equipos fuertes. Education First, Sky, AG2R, ¿eh? Con un galopén, que efectivamente parece que está valiente. Y Michelton Scott ocupando las primeras posiciones. André Yamador, ahora el corredor que está tirando ahora en este tramo favorable, por el que hemos visto pasar anteriormente a los hombres de la fuga. Y la diferencia ya viene, baja 7'47". Es imposible ya que mantenga o que consiga el liderato el corredor americano del Dimension Data, Ben King, que se ha lanzado ahí a esa fuga en busca del triunfo de etapa también. Ahí ven esta carreterita, ¿eh? Que hace ahora que sea complicado para la persecución. Pero muy bien el corredor Reto-Hollenstein, que ha sido capaz de llegar. Recuerden que también esta temporada volverá la 1 la serie líder de los jueves. Cuéntame cómo pasó. Con una de las tramas más candentes que han quedado a medias, la boda de Karina y Carlitos. Con la llegada de Hollenstein, son 6 ahora los corredores que marchan. Ahí por delante. Bueno, ahí porque está siempre ese Tomás de Guén voluntarioso, que no mira si tiran o no, o le entran a los relevos o no, que marca la pauta, ¿no? Y un Bauke-Molemá, una vez más, muy ambicioso, ha abierto ya un hueco, ha seleccionado de esos 11, ha dejado a 5 detrás. Y ve una oportunidad de nuevo de ganar una etapa de la Vuelta a España. Lo persiguió en la etapa del día de roquetas de mar, no pudo ante la punta de velocidad del australiano Simon Clark. Hoy un final totalmente diferente en alto, hace que sus opciones sean más altas que las de los demás. Que comience el show. Quiero listos los extraciernos del pozo, ¿cómo están los escarofines del lomo? Listos. ¿Las pechugas de pollo extraciernas? Aquí, recién traídas. El pozo. La Vuelta al alcohol es toda una aventura, y en Carrefour encontrarás todo lo que necesitas para vivirla, como estas mochilas Benetton por solo 19,90 euros. Carrefour. Oye, ¿me dejas 3.000 euros para un implante capilar? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? Si tienes una ilusión, llámanos. Cofidis cuenta con nosotros. Calvin, soy yo, Bob. Al que lanzaron al gimnasio en bolas el último año. Alerta spoiler. Trabajo para la tía. Estoy dentro. Tengo una falta. Pienso en sexo a las 24 horas de un día, constantemente. Ah, mira, delante nuestro. ¿Sí, beso? No, beso. ¿No puede ser un poquito más romántica? ¿Queréis casaros ya de una puñetera vez? Qué divertida es tu familia. ¡Señora! Para presumir, hay que sufrir. ¿Cómo estoy? Igual que antes, pero 40 minutos más viejo. Sabuesos. El martes a las 10.40 en la 1. Allí donde vive el ciclismo. Skoda, vehículo oficial de la vuelta. Ha muerto mucha gente, tío. Y esta guerra es entre tú y yo. No se puede llegar así con esa prepotencia. Si hay paz, los negocios no te esperan. Si quieres guerra, ellos saben dónde encontrarla. Vamos a presentar el mejor local que ha tenido esta ciudad. Activen todos sus sentidos. ¿Te gustan los enigmas? Es una trampa. Todos aceptan el reto. Vaya trampa, ¿eh? Todo lo que vemos no es más que lo que nuestro cerebro quiere que veamos. ¡Qué fuerte! Espectacular. Haz lo mismo y ponte a prueba. ¡Oh, bueno, macho! Desafía tu mente a partir del lunes a las 10 y 5 en la 1. Disfrutar de tardes de gloria con mis amigos es lo mejor. Me salió colesterol alto. Conociéndome se veía venir. Y se podía acumular en mis arterias. Empecé con Danacol, que lo reduce en tres semanas. Danacol. Ningún alimento reduce más tu colesterol alto. La Vuelta al alcohol es toda una aventura. Y en Carrefour encontrarás todo lo que necesitas para vivirla. Como este zapato colegial de piel Tix por solo 15 euros. Carrefour. Cuando unes sabor y bienestar, haces algo único. Bienestar el Pozo. Javier Fernández, campeón del mundo y el Pozo. Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018. Justo en el momento en el que están llegando los otros corredores de la fuga. Faltaritz Bagués, que viene ahí un poquito más justo en este repecho. Llegando ya a Béjar. Ahora van a bajar un poco para entrar en esta localidad. Se ha reunido de nuevo la fuga. Pero me ha dado la sensación de que Lluís Mas quería endurecer de nuevo un poquito la carrera. Para aprovechar también el esfuerzo que habían hecho otros para volver a generar otra selección. Siete minutos y medio con los equipos más importantes ya posicionándose en cabeza. A punto de entrar ya en Béjar. Y como decimos, prácticamente ahí empieza ya, no es bien bien el puerto, pero ya la zona de subida hasta el final de la etapa. De hecho nada, yo tenía que apuntar en el kilómetro 23.600 cuando van a entrar en Béjar. Así que la cabeza de carrera ya lo estará haciendo. Sí, Juan Carlos. En una etapa en la que todo el pelotón ha ido junto, más allá de los 11 escapados. Ahora al salir de Navalmoral de Béjar, ya sí definitivamente muchos corredores que iban justitos, se están cortando, descolgando para formar esos grupos que llegarán juntos hasta la cima de la cobatilla dentro del tiempo de control. Es que este terrenito es duro, ¿no? Y aunque hayas hecho una etapa ahí a rueda, la propia velocidad que está adquiriendo el pelotón, llegas en esos repechos y ahí se ve como hay corredores desconectando. Y algún otro que está esperando, si es un terreno duro este por el que están pasando. Y ahí Matteo Trentin, el corredor italiano, le está saliendo la vuelta, como el año pasado, ofrece su generoso esfuerzo también en este terreno para que luego sus compañeros, los más escaladores, lleguen un poquito más frescos al inicio de salda, subida de la cobatilla. Siete minutos y medio, ahora la fuga, recuerden, seis minutos y 31 segundos, gracias a la bonificación que ha cogido el tiempo que tiene Ben King, que aún mantiene un minuto de ventaja. Juan Carlos. Siguen descolgándose corredores, ningún importante de la clasificación general, prácticamente medio equipo Cofidis, ya está por detrás con su sprinter Nasser Bouhani, y también se ha quedado cortado Loic Chetut, ese hombre que se pegaba un trompazo al principio de la etapa, en la misma caída, donde se veía implicado Micael Scherel, el corredor del equipo AG2R, aunque Scherel sigue todavía aguantando aquí en este grupo, que poco a poco se va desgajando. Temperatura de nuevo muy alta, 37 grados en estas rampas, en este asfalto, que como dice Pedro, prácticamente parece tener campos magnéticos, porque se agarra mucho la bicicleta. Ahí estamos viendo esta preciosa localidad de Béjar, una localidad monumental, con el Palacio Ducal, que luego veremos, la zona de las murallas, la Iglesia de Santa María la Mayor, la Iglesia de San Salvador, un sitio precioso para disfrutar de buenos paseos impregnados de historia y de cultura. Y tierra de grandes ciclistas, siempre ahí está Roberto Heras, Lale Cubino, Moisés Dueñas, de Puerto de Béjar, muy cerquita de aquí, Santi Blanco, el hombre que, como ya contamos ayer, el primer ganador de esta etapa de la acobatía en la Vuelta a España de 2002. Uno de los restos más antiguos de esta ciudad, las murallas, con las puertas de San Pedro y del Pico, que dan un gran carácter histórico a esta ciudad. En el siglo XIII fue ampliada esta muralla por el rey Alfonso VIII, desde la Plaza Mayor hasta la Puerta de la Villa, dando lugar a nuevas puertas de acceso a esa zona de callejas que hay en el interior de esta ciudad. Ahí estamos viendo también esa torre de la Iglesia de San Salvador, y aquí desde más lejos de Béjar, a donde se está dirigiendo también el pelotón. Todos los equipos importantes ahí posicionados, 21 kilómetros, y ahí vuelve a probarlo. Sí, ya han dejado la escapada, han dejado Béjar, ahora está en Camino Candelario, aquí durante cuatro kilómetros hasta llegar a esta población, y aquí todo el terreno ya va subiendo, incluso hay un repecho casi de un kilómetro que va al 9%. Y Pedro, fíjate, los mismos que se habían ido se vuelven a ir. Aquí el que tiene un gramito más de fuerza lo ha demostrado y vuelven a coger ventaja. Ahora estos cinco corredores, Dilan Teuns, Bauke Mollema, Ben King, Luis Mas y Thomas De Gein, intentando llegar, empieza a acostar en este repecho a Reto Hollenstein. Todos tiran, pero miran, porque es duro y no acaban de hacer la selección. No, 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 es que este terreno es muy duro, y claro, tú sabes que quedan más de 20 kilómetros a meta, y dirá, bueno, habrá que guardar algo para cuando realmente sea el puerto de verdad. Ben King, que quiere seguir dando un poquito de velocidad, que no pare demasiado ese ritmo, para seguir con esa ventana abierta de poderse vestir de rojo después del día. Algo que, como estamos diciendo, muy difícil, pero bueno, ahí el corredor está poniendo también de su parte todo lo que se le presenta en la carrera para lograrlo. Estamos viendo cómo el grupo también está llegando en este tramo de descenso ahora a Béjar, y a partir de ahí, como decíamos, siempre picando hacia arriba, luego el cruce a la derecha que hemos visto ahora que cogían los hombres de cabeza, dirección Candelario, la primera vez que se va a subir en la Vuelta Ciclista a España por esta zona, este precioso pueblo de Candelario, en la ascensión a la estación de esquí de La Cobatilla. Aquí ya me acuerdo también de mi época de juvenil, también, igual que comentaba antes del puerto del Pico, aquí había una subida a la plataforma, subíamos Candelario y luego la carretería seguía hasta la plataforma, entonces no existía la estación de esquí de La Cobatilla, e igualmente lo primero se hacía en línea y luego en contrarreloj. Le vemos cómo Sky también toma el control de la carrera en este tramo de aproximación a esta localidad de Béjar. La etapa que llega a los 200 kilómetros, es decir, que van a llegar con fatiga en las piernas los corredores. Ahí estamos viendo a Scherel, ese corredor que ha sufrido la caída en los primeros kilómetros y que está haciendo toda la etapa en esas condiciones un poco más duras que para el resto de ciclistas que van ahí en el pelotón. Él y Loicce Tut, que han sido los más perjudicados por esa caída que se ha producido en los primeros kilómetros. Salvatore Puccio, ahora el italiano, el que está trabajando en esas posiciones de cabeza y se va imponiendo poquito a poco el equipo Sky, el equipo de David de la Cruz. Ese corredor que va con ese gesto un poco torcido hacia la izquierda también. Ahí vemos esta iglesia de El Salvador, situada en el centro, junto a la Plaza Mayor, construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, de estilo gótico. Y ahí al fondo el Palacio Ducal, majestuoso, también junto a la Plaza Mayor, residencia de los Duques de Zúñiga. 20 kilómetros ahora para el final, para estos corredores. Ha llegado ahí Maté, vamos a ver si puede pelear también por el triunfo de etapa. Dos españoles ahora metidos en ese corte, que vuelve a ser ahora de siete corredores, con Lluís Mas. Ahí vemos el momento en el que entraba Maté. También de nuevo a la fuga, peleando hasta el último momento para ser protagonista de la carrera. El líder desde el primer día de la clasificación de la montaña, de esta Vuelta Ciclista a España. Está en una zona de llano, ¿no? Como se ve, un kilómetro y medio, antes de afrontar ya de nuevo otra rampa, o que la carretera se ponga otra vez hacia arriba, hasta pasar por Candelario. Sí, Juan Carlos. Ya se van quedando diferentes grupos, más o menos numerosos. El primero grande que se ha quedado, donde no había gente importante de la general, de momento ninguno por supuesto, pero allí estaban entre otros Peter Sagan o el campeón de Italia, Elia Viviani. Ya está ahí el pelotón, en pleno núcleo de Béjar, capital de la comarca de la Sierra de Béjar. Ahí vemos ahora a Lluís Mas, que tira hacia adelante, y Benquín, que acepta el reto también y se va en busca del corredor mallorquín del equipo Caja Rural. Ahí va, que molema, que mira. Todo el mundo sabe que esto es largo y no quieren gastar en exceso. El puerto va a ser muy exigente para todos los corredores. Lo que es el puerto tiene realmente 10 kilómetros de ascensión, a una media del 7%, con pendientes que llegan hasta el 12%. Ahí está Batir de Moll, en el coche del equipo Trek Segafredo, y ahí está Pavel Sivakov, el corredor que empieza a conducir este paso exigente por la localidad de Béjar. A ver, si les veo. Vamos, vamos. Aquí Lluís Mas, Benquín, que ya están a punto de ver ahí al fondo esa población de Candelario, que nos va a brindar una imagen realmente preciosa de ese pueblo y dura para los ciclistas, por ese empedrado, ese canto rodado que van a circular y todo con pendientes medias siempre entre el 7% y al 10% en algún pequeño tramo. Pero sobre todo ahí las vibraciones hace que todavía la pendiente parezca mucho más. Y Sky, que va a coger el giro ahora en breve a la derecha, donde van a arrancar ya esa ascensión al Candelario. Un poquito de bajada y, no sé, como 100, 200 metros a la derecha van a tener que... Que es donde está esa rampa, ¿no? Que tú decías que es... Sí, hay un poquito llano y luego ya viene esa rampa dura del 9%. Bueno, pues se marchan en cabeza de carrera Lluís Mas y Benquín. 24 segundos, por eso tan solo le quedan para ser líder de la carrera al corredor americano, que yo creo que ya en todo caso estará pensando en la opción que pueda manejar de triunfo de etapa. Y la verdad es que se le está viendo muy bien esta preciosa localidad de Candelario. Desde 1975 fue declarado conjunto histórico-artístico. Uno de los núcleos mejor conservados de la provincia con sus calles estrechas y empedradas. En esas curvas con las regaderas que sirven para conducir el agua para el riego de los huertos y para limpiar las calles en la época de la matanza. Y ahí ven, ¿eh? Bonito pero durísimo, ¿eh? Para los corredores. Cómo van buscando alguna zona para evitar el empedrado. Y ahí están, ¿eh? Cómo han cubierto esas regaderas para evitar que los ciclistas puedan tener ningún problema al paso por esta localidad. Ahí vemos al pelotón, ¿eh? Que está llegando también hacia esa zona. Y King, ¿eh? Que se estaba imponiendo ahí, dejando atrás a Lluís Mas. Ahí se van quedando corredores en esta salida de Béjar ya, buscando un grupo para finalizar de manera un poquito más cómoda la carrera. No, y es que el pelotón ahora está en esa zona dura. Mira, mira. Ahí vemos esa imagen desde esa moto que hemos colocado ahí. Para ir viendo llegar a los corredores. Ahí viene King, viene más. Y fíjate, han hecho hueco, ¿eh? Porque han metido coches incluso entre los dos corredores. Ahí al fondo, ¿eh? Aparece De Gehner, aparece Molema. Pero King está haciendo un esfuerzo impresionante. Qué bonita esta subida aquí por la zona de Candelario. Van a pasar junto a la ermita del Cristo del Refugio. Ahí en esta zona de estas calles empedradas que dan tanto carisma en esta localidad de Candelario. Ahí viene el grupo, ¿eh? Con tendencia a bajada durante tres kilómetros. Luego ya de nuevo con subiditas, bajadas hasta buscar la cartera principal que les llevará luego a la olla para de nuevo otro giro a la cobatilla. El puente, bueno, el puente de sobre el río y ya se acabó la pesadilla de este Candelario. Juan Carlos. Casi al mismo ritmo que esa moto iba buscando corredores que se descolgaban del pelotón. Íbamos nosotros a su altura. No se ha descolgado ningún corredor importante de la clasificación general, ni mucho menos por destacar algo de los corredores que me ha sorprendido. Ver ya cortados a estas alturas de carrera y dado su nivel. José González, el corredor portugués del equipo Katyusha, que yo pensaba que iba a estar más adelante y ayudando más a su líder, a Ilnur Zakarin. Bueno, a veces cuando no van las piernas, o como muchas veces ya sabemos, ¿no? Hay gente que ya le está pasando factura a los esfuerzos de esta Vuelta a España y los calores de esta primera semana larga ya de carrera. A lo mejor eres fuerte, pero ya estás ahí débil. Ahí vemos a Ilnur Zakarin. Aritz Bagüez que llega. Pero bueno, bravo, ¿eh? Por el joven corredor del equipo, Oscar y Murias, pasando también esta zona durísima de Candelario. Fíjate, que todo he metido ya en la bicicleta. Yo creo que algunos se han cargado ahí, probablemente como mínimo un 28, yo creo que llegaba. Ahí, hombre, a lo mejor 28 no llegas a ponerlo. Y atención a este movimiento, Pedro. Omar Fraile, que quiere entrar bien colocado también con Miguel Ángel López. Buen trabajo ahora del Bilbaíno, del equipo Astana. Que decíamos, ¿eh? Miguel Ángel que ganó dos etapas. El año pasado ganó en calar alto, hizo un final de etapa espectacular. Y ahí, rodando rápido también en este tramo de descenso, Benjamin King. Ya ha perdido el liderato, pero él ahora pensando en una posible segunda victoria de etapa. El Marcinski, ¿no? De este año. Ayer ya empezaron a repetir en cuanto a victorias de la vuelta. Lo logró Alejandro Valverde. Este corredor que logró esa victoria dos días después de Alejandro, pues trata de insistir, ¿no? En ser también, tener el honor de llevarse al menos dos victorias de la vuelta. Queda un poco más de cinco kilómetros para que arranque la subida a la Cobatilla. Con este tramo nuevo tan bonito que hemos visto en el paso por Candelario. La verdad es que para Ben King es un terreno favorable, ¿eh? Porque no gastas demasiado, detrás se van a vigilar mucho. Eso va a hacer que la velocidad de su grupo perseguidor no sea la misma que sea zona muy llana donde puedes entrar al relevo. Juan Carlos. Pues no nos engañaba Omar Fraile cuando nos decía que su equipo, el Astana, iba a estar sobre todo a verlas venir durante esta etapa hasta entrar en los últimos 20 kilómetros. Y justo ahí, entrando en los últimos 20 kilómetros, es cuando ha habido ese movimiento de Omar Fraile y del equipo Astana. Y creo que lo estáis viendo. Ahora, el momento en el que se cortan dos de los nombres importantes de esta Vuelta a Ciclista España, Richie Porte y Vincenzo Nibali. Le estamos viendo a Ben King en estos repechos que sigue endureciendo la carrera antes de llegar a la subida final. En este nuevo paso por esta localidad de Candelario. Ahí estamos viendo al corredor bilbaíno del equipo Astana, Omar Fraile, que es el que conduce de momento esta aproximación al puerto. Ahí cerca de él estaba Nikita Stalnov, Andrei Zeitz y ahí estamos viendo a Vincenzo Nibali, que parece que ha tenido algún problema ya en alguno de estos repechos duros por los que han pasado. Aparece también Gorkaiza Aguirre y ahora viene Darío Cataldo para mantener buena colocación para Miguel Ángel López. Tivo Pino que progresa por la izquierda, rueda de los hombres del Quick Step para llevar a Enric Mas. Que pide un poquito de agua de uno de los auxiliares del Murias. Sí, aquí entra y ya se aparta diciendo, bueno chicos, buen viaje, alguien quiere un poquito de agua y está la población de Candelario. Ahí vemos el ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los edificios más sobresalientes de esta preciosa villa de Candelario. Tiene varios estilos en esa iglesia, el mudéjar, el barroco, el románico y el gótico. Y ahí vemos la entrada, también el adoquinado ya para el pelotón. Los habitantes de aquí conocidos como candelarienses o coritos. Con esas batipuertas que son esas puertas dobles, típicas también de esta localidad. Bueno, 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 como ha entrado ahí, Cataldo en este paso por Candelario. Que ha dejado a sus compañeros de equipo eliminados. El hombre que sufrió la dura caída hace dos días. Camino, bueno, en Pozo Alcón. El grupo que se estira, pero de momento no se corta entre esas primeras posiciones del pelotón. Muy bonito, la verdad, el paso por esta localidad que es ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y también para regar las puertas que hay en esta zona. Bueno, gran recuerdo para toda la gente aquí de Candelario. Este paso de la Vuelta Ciclista a España. Y aparece Jack Hike, Simon Yates. Y ahí acabando, ¿eh? Ya el paso por Candelario. Camino ya de esta Sierra de Béjar. Sierra de Béjar y las sierras de Francia que han sido declaradas reserva de la biosfera por la Unesco en 2006, que tienen una extensión de 199.000 hectáreas y que engloba hasta 85 municipios. Ahí ven, ¿eh? Todo este pueblo precioso. Es una auténtica postal, Candelario. Ahí y todas esas montañas. Yo cuando vine a hacer el perico puerto estaba todo nevado. Estaba, bueno, nevada la sierra. Realmente un rincón mágico que tiene Salamanca en esta zona de Candelario, al sur de Salamanca. Bueno, pues ahí estamos viendo, ¿eh? Sigue rodando en cabeza de carrera este corredor. Recuerden que venía por detrás Lluís Mas. Y después del grupo ya de Tomás Deguen. Con Bauke Mólema y Luis Ángel Maté también metido ahí. Muy poquito ya para comenzar la extensión a la Cobatilla. Y ahí está precisamente ese grupo al que se ha incorporado ya Lluís Mas. Es decir, que este es el grupo ya que persigue al hombre que es cabeza de carrera. Carreterita estrecha y botosa, ¿eh? Como se dice en el argot. Es una carretera súper rápida, ¿eh? Primero porque es favorable. Y luego lo que no es favorable, los dos, tres repechos que hay son de estos que te viene la fatiga de golpe. Porque el asfalto y la pendiente te lo hace, y ya de hecho todo el ritmo de la carrera para los escapados, te lo hace ser consciente de ello. Fíjate, tiene un minuto ya de ventaja. Sí, sí. Es que era ahí atrás, es un terreno de tus dudas. La gente arrueda, ves cerca el puerto y quieres guardar. Y eso permite al que va en solitario hacer una apuesta mucho más ambiciosa. Es la localidad de Navacarros. A partir de aquí ya sí que este corredor como nosotros cuando lleguen ya sí que es un poquito de pedalear, ya deja de ser una zona técnica. Y bueno, para este concentrarse a ver hasta dónde me llegan las fuerzas en esta aventura que se ha metido o se quiere meter entre pecho y espalda. Llegar ahí arriba, enfrente, prácticamente está la estación de esquí de la Covatilla. Un minuto 11 y 6, 10. Para la etapa sí, ¿no, Pedro? Sí. En alguno de los dos grupos de delante. Vale, aquí tampoco hay que dar por entregada ya la etapa, ¿eh? Que aquí hay gente muy buena y que en el puerto va a hacer su trabajo también, como es el caso de este corredor. Tomás Degen. Vemos cómo sigue comandando el grupo Astana con Cataldo, pero ya poco a poco posicionándose. Este, yo creo que el que viene luego. Ah, no, no, este es Cataldo el que va, el que va ahora por detrás, ¿no? Ah, sí, Cataldo el segundo, sí. El segundo. Ahí estamos viendo este grupo también pasando. Sí, de Tomás Degen, que ha sido un poquito más prudente en las curvas y se le ha ido ahí un trecho que yo creo que terminara por dar caza a ese grupo perseguidor de Benkin. Juan Carlos. Hemos dejado atrás Candelario, ese pueblo precioso, donde muchos coches de equipo han hecho muy bien intentando ir muy por el centro de esas callejuelas tan estrechas porque había algún balcón tan bajito que si llegan a arrimarse demasiado a uno de los lados se hubieran dejado las bicicletas. Ha aguantado más que nunca, pero ya se ha cortado Richie Porte igual que lo hacía Vincenzo Nivali antes de entrar en Candelario. También Omar Frey le ha cortado. Bueno, aquí lógicamente hay dudas en la persecución. Parece que Bauke Mollema ahora quiere reaccionar, pero estamos de lo de siempre. Pedro, abierto y a un hueco que hay que recortar. Y si él no tiene una crisis, que la puede tener, que es una etapa de 200 kilómetros, tiene su oportunidad también de ser el ganador de la etapa y conseguir un segundo triunfo en la Vuelta Ciclista a España. Ya recordaba, ¿no? Que para todo el equipo está siendo un año difícil. Cavendish, que es un poco el estandarte del equipo, no ha conseguido las victorias que se esperaban. Y están sacando o dándole la vuelta un poco a la temporada de momento en esta Vuelta Ciclista a España. Con este corredor, con Benjamin King. Un corredor que decía que le gustaba hablar muchos idiomas porque así se hacen más amigos. Uno, dieciocho. Ahí va Bauke Mollema que ve con preocupación, ¿no? Como decía Pedro, ya fue segundo el día de Roquetas de Mar. Él se había marcado la etapa como una etapa, como el gran objetivo de esta Vuelta Ciclista a España. Y el hombre que es cabeza de carrera, que está a punto de comenzar y a la ascensión a esta estación de esquí de La Cobatilla hasta mil novecientos sesenta y cinco metros de altitud. La ascensión de esquí que pertenece a la Diputación de Salamanca y al Ayuntamiento de Péjar. Fue un trabajo de mucho tiempo que se acabara de construir para dar otro aliciente, ¿no? Para que la gente se acercara hasta aquí. Ahí estamos viendo esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en esta localidad de Navacarros. Es perteneciente a la archidiócesis de Mérida y Barajoz y a la diócesis de Plasencia. Está construida sobre una antigua iglesia que se quemó desde la primera mitad del siglo XVII. Bueno, pues ha llegado ya su coche también para apoyarle y acompañarle. Queda muy poquito para tomar el giro hacia la derecha y arrancar esta ascensión a La Cobatilla. No, iba a decir que La Lecubino es como también ha metido con el tema de la estación de esquí. Y bueno, la presidencia del coche del director te ayuda, ¿no? Para saber cómo vienen detrás tus más inmediatos perseguidores. Y la hora ha dicho, oye, tranquilo, tienes hueco, tómatelo con calma. Que lo importante es llegar arriba para conseguir una nueva victoria. La ventaja, ¿eh? Aquí detrás, aquí sí que es un terreno donde los relevos pueden dar su fruto o al menos intentar recortar algún segundo respecto a Ben King, el hombre cabeza de carrera. A partir de ahora ya la carretera es muy cómoda, ancha, buen asfalto. Aquí lo dan como que no ha empezado, pero bueno, aquí todo el rato van a ir siempre una pendiente media entre el 4 y el 5 por ciento. Y simplemente será a la altura del paso de la olla cuando la organización dice que arranca este puerto. Pero aquí todo el rato esto va picando, va picando, va picando continuamente. Bueno, pues 10 kilómetros. Caída, caída, caída. Caída. Caída de Fawel Sivakov. Se ha dado un buen trompazo. No sé si ha llegado a golpear con las piedras que jalonan el exterior. La cuneta estaba sangrando por el codo izquierdo. Fawel Sivakov, el corredor ruso del equipo Sky. A ver si podemos verlo. Y ahí estamos viendo a Vauke Moblema, que efectivamente yo creo que se está dando cuenta que esto se está complicando mucho. Un minuto y medio la ventaja ya para Benjamín King. Hay parte que quiere tirar hacia adelante ya el corredor del equipo Trek Segafredo. Es que es lo que siempre dices tú, Pedro. Cuando se hacen estos huecos, recuperarlos es complicadísimo. Ya estamos viendo esa imagen ya del corredor. Ha sufrido la caída, pero bueno, parece que se ha levantado bien y no parece que vaya a tener mayores problemas para seguir en competición. Caída de Fawel Sivakov. Corredor de primer año, que está disputando ya también su primera grande. Y con muy buen rendimiento además. Bueno, pues parece que el que tira para adelante ahora es Luis Mas. He faltado ese poquito para haber estado con Ben King, pero quiere seguir peleando la etapa el mallorquín del equipo Caja Rural. Está teniendo muy buenas piernas en este momento de la Vuelta a España porque lo está intentando en el llano y en la montaña. Y yo creo que cuando ha intentado seguir a Ben King, no lograrlo, ha dicho, bueno, espero al grupo perseguidor. Y ahora tal vez está arrepentido porque el grupo perseguidor ahí un puntito, o ha tenido durante unos kilómetros, no han tenido esa compenetración en los relevos y se le ha ido muy lejos el corredor de Dimension Data, que aquí arranca ya el cruce y la subida, nueve kilómetros para coronar. Ahora la primera rampa es dura, en torno al 8%, luego va a tener un descansito. Y será los últimos ocho kilómetros lo más duro de este puerto. Sobre todo van a ir concentrados entre 8 y a 2 de meta, porque luego ya los dos últimos hay un par de tramos de descanso que viene bien a oxigenar las piernas, aunque ahí el problema va a ser el viento de costado. Ojo ahí, que Jonathan Cáster, lo viejo, está poniendo ese pasito habitual en él, que va a hacer mucho daño ya en el grupo. Vemos cómo se ha colocado por detrás ahí Miguel Ángel López, aparece ya también Nairo Quintana con Andréa Amador. Y hoy, como decíamos, se va a ir aclarando quién es el que puede pelear hasta el final de esta Vuelta Ciclista a España. Michal Kwiatkowski también, en esa segunda posición, el corredor polaco. Y lo que vemos es que han desaparecido el resto de corredores del equipo Sky. No sé si en la caída puede haber habido ahí algún problema en el grupo. Al final siempre vas en la fila y te puede desplazar un poquito la caída de tu compañero. Vamos a ver. Bueno, pero seguro que David de la Cruz y Kwiatkowski, que ya lo hemos visto, estarán ahí. Si no, no estaría tirando en ese momento Jonathan Castroviejo. ¡Vauchemol, que ha reaccionado! Y fíjense que ese tramo era duro y está tirando hacia adelante, soltando a Luis Ma. Sufre también ya Luis Ángel Matel, líder de la clasificación de la montaña, que está corriendo con mucha generosidad. Peleándose Mayor de la montaña y le está acostando luego en los finales de etapa. Dylan Teuns, que parece que tampoco puede. Yo creo que se ha cortado ya también Tomás de Guén, ¿no? No me ha parecido verlo por delante. Tomás de Guén ya iba con el gancho y yo creo que él gastó la bala que tenía en esa zona de aproximación a Béjar. Y ya ha echado donde me lleguen las fuerzas. Igual que Molema encendido, ¿eh? A por Benkin. Vamos a ver, ¿eh? Porque ha arrancado con un minuto y medio prácticamente de diferencia. 1'23", dice Pedro. Y eso es tiempo, ¿eh? Para recuperar, pero tiene 9 kilómetros para hacerlo. Y acercándose también a ese inicio del puerto, el pelotón. Qué persecución, ¿eh? Vamos a vivir. No sé cómo tenéis el viento por ahí arriba. Aquí abajo, por donde va el pelotón. Benkin sopla poquito, pero lo hace a favor de los corredores. Aquí arriba siempre ha hecho menos que en la parte a 3 kilómetros de meta aproximadamente, ¿no? Que es la zona más dura. Estamos viendo en esa zona de descansito que comentaba antes Pedro a Benjamin King. 8 kilómetros para el final y ahí pueden intuir el zigzag de la subida. En la parte... Sí, ahora lo van a ver en el frente, ¿no? Ahí donde están los autobuses, ahí ya se ve, ¿no? Este es un descansito y ahora aquí le veremos cómo quitará el plato grande para afrontar. Ahí se ve esa carretera. Y está recortando, ¿eh? Poquito a poco, poquito a poco Bauke Mollema, pero no lo va a tener nada fácil para poder alcanzar al corredor americano. Ahí se queda solo ahora Jonathan Castro Viejo. Pasa Pedi Zotti con Gorka Izaguirre. También su hermano John. Enric Mas, también bien colocado ahí en las posiciones de cabeza. Rafael Maika, Kjatkowski un poquito más tapado. Ahí un poquito más atrás Sergio Henao con David de la Cruz y con Tello Geijan. Hart, el corredor británico del equipo Sky. Ahí ya quedan 40 corredores aproximadamente en este grupo que es cabeza de carrera. Y ahí tapadito con ese, en torno al novena posición, Alejandro Valverde, con el mayor verde. Ahí el Anteuns que se hacía alguna broma, ¿no? No, yo creo que... Ah, no, perdón, es de Marqui en la cola del grupo, en la cola del grupo principal. Como que no comportaba los kilometrajes. No sé lo que estaría diciendo, pero señalaba ahí el potenciómetro. No sé realmente qué sería. Joseph Roskopf, también cerrando ahí en la parte trasera. Igor Antón. Y ahí Fabio Aro, un poquito más atrás. Y ahí está Sepkusia con George Bennett. Con Kreisbeck en esas posiciones de cabeza. Y Kuz, que sigue dando esa sensación de rodar fácil. Bueno, va recortando, ¿eh? Un minutito, 05, 06. La diferencia, 7 kilómetros aún. Bueno, sería una remontada épica, ¿eh? La que haría este corredor Bauke Mölema si lo consigue. Haga de sufrimiento para Ben King. Pero es un corredor experto, ¿eh? Vamos a ver cómo gestiona esta fuga que está siendo complicadísima para todos. Es que esta zona es la más dura, la que más porcentaje tiene del 15, 16 y hasta en algunos pequeños tramos del 17. Tiene ahora dos kilómetros que son una auténtica pared. Y luego, justamente, al salir de esta zona, luego es donde va a entrar el viento de costado o al menos cuando llegábamos aquí. Ahora parece que es más suave. Sí, ahora parece que ha perdido fuerza. Y eso es buena noticia para la carrera, ¿eh? Para que haya más ataques también. Ahí vemos, ¿eh? El pelotón dentro de los últimos 10 kilómetros. Y en ese pelotón de unas 50 unidades aproximadamente, después de muchos días cortándose muy pronto y dejándose ir. Vamos a ver si hoy tiene las fuerzas. La intención sí, Adam Yates, de ayudar a su hermano Simon. Estamos viendo a Nairo Quintana, muy bien colocado también en la parte izquierda. Estaba buscando por ahí a Alejandro Valverde. Sí, sí, sí que iba. Sí, no creo que se haya quedado. No, 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 yo creo que va por aquí delante, como el quinto, sexto, con el maillot verde. Ah, no, ahí. Por atrás seguro que no. No, no, no. No, no, pero va a ir donde el grupo de... Ahora sí que he visto, me ha parecido que es de fugazmente. Bueno, pues ahí se aparta ya, creo que es Andrea Amador. Y arranca, ¿eh? Muy bien en el centro del grupo, Alejandro. Muy bien en el centro, muy bien resguardado. Y con mucha fuerza, ¿eh? Por parte de los corredores del equipo Bahrain-Mérida. Ahí estábamos viendo en la parte trasera, Winner Anacona. Y ahí está sufriendo Benking. El norteamericano que busca su segundo triunfo de etapa. Un minuto de ventaja aún respecto a Bauke Mollema. Siete para meta. Es difícil, ¿eh? Va recortando, pero... Ya ha cedido. Para muy, muy pronto, Andrea Amador. Sí, sí lo hemos visto, ¿eh? Que en la curva se abría ya. Quedarán, supongo, Richard Carapaz, Nairo Quintana y Alejandro Valverde en ese grupo. Ahí buscando esa... Esa imagen de esos corredores que vienen justo detrás de Bauke Mollema. En persecución de los hombres que son cabeza de carrera. Y Mollema que sigue recortando 54 segundos ahora. Ahí está Rafa Almaic ahora entrando también. Empiezan a apartar. Ahí está Miguel Ángel López. Franco Pellizzotti. Y Tello Gay, Hanhard. Yanger también pasando ahí a Miguel Ángel a las posiciones de cabeza. Su rueda Vanairo Quintana y Jesús Herrada también aguantando. Fabio Aru que saca la cabeza. Emanuel Buchmann, el otro corredor del equipo Bora, endureciendo ahora la subida. También Rafa Almaica. Y ahí progresa David de la Cruz por la parte izquierda. Darío Cataldo, que no abandona aún. Y progresaba también en el pelotón. Ahí está el hombre que ocupa la segunda posición de la carrera. 55 segundos ahora del líder de la etapa, Benjamin King. Como sufre el norteamericano, se retuerce en esta larga y dura subida a la estación de esquí de La Cobatilla. Aquí en la comarca de Béjar, al lado de la localidad de Béjar. Yo creo que se le está haciendo... Largo, sí. Largo, sí. Se le está haciendo pelota aquí. Esta zona, como digo, la más dura. Tres kilómetros que son una pared. Ahí la frescura, lo que hayas gastado en mantener viva esa escapada. La presión y la motivación que el corredor que va por delante se mete. Bauke Molema, que comentaba al inicio de esta etapa, que venía con mucha ilusión. Y ha bajado más de 30 segundos en 2-3 kilómetros. A este día de La Cobatilla, ya que en el 2011 hizo segundo. Se puso ahí de líder de la Vuelta a España. Finalmente acabó cuarto. Y llega con un buen feeling. Y sobre todo ya, según le estarán dando referencias desde el coche, cómo está limando ese minuto casi medio que tenía de ventaja Ben King. Le están animando moralmente a sentirse poderoso y que puede lograr esa victoria de etapa que viene persiguiendo desde hace días. Ahí está, Darío Cataldo, que ha vuelto a colocarse ahí con Jan Girt y con Miguel Ángel López. Ahí está, Michal Kwiatkowski. Juan Carlos. Es otro elemento de hasta nada. Darío Cataldo se ha cortado. Ah, perdón, perdón. Mala cara, ¿eh? Sí, sí. Quiere más con el corazón que con las piernas, ¿eh? Esto seguro que se lo están diciendo también a Bauke Molema, ¿eh? Vamos, Bauke, que está sufriendo muchísimo. Ben King, que ha gastado para colocarse hasta esa posición de cabeza de carrera en esta zona durísima de esta extensión a la Cobatilla. Seis kilómetros para el final. Todo este tramo tiene el 9%. Y picos del 15. Ya, ya, pero tiene picos del 15. Mira, sí que pegamiento, ¿eh? Finalmente. Sí, de la derecha. Es que ahí hay un tramo. Que... Y claro, todo esto que estamos viendo, también lo están viendo desde el coche de Trek, Sega Fredo, y se lo están invitando, ¿no? A Bauke Molema, que siga, que siga tirando. Ay, qué ritmito está poniendo Rafa Almaica para su compañero Emanuel Buchmann. Recordemos que en la clasificación general, Rudy Molar es el líder de la carrera. A 37 segundos Alejandro Valverde y a 48, Buchmann. Ahí pasa bajo la pancarta de los últimos 6 kilómetros. Ahora Benjamin King le queda, ¿eh? Le queda, pero también sufre Bauke Molema. Se está haciendo larguísima para todos los corredores de esta dura ascensión a la estación de esquí de la Cobatilla, pero se está acercando muchísimo. Ya está ahí la pancarta de 6 kilómetros para Bauke Molema. Ahí se abre ya ese corredor del equipo. Creo que es Pelizzotti el corredor del equipo. Vemos a Tao, que ha cedido. También Meraui Kudus. Juan Carlos. Aguantan los primeros de la clasificación general, pero ha cedido el último ganador aquí en la Cobatilla, Dan Martin, que ya se ha quedado portado el irlandés del equipo Emirates. Y sufriendo, se queda, se queda, se queda. Está perdiendo contacto, intentando volver a coger su ritmo, igual que hizo en Alphacar, David de la Cruz. Está sufriendo él. Se queda el líder, Rudy Molar, y también Ilnur Zakarin. Es que el ritmo que está poniendo Rafa Maika, un gran escalador, un auténtico hombre potente en este terreno, ganador de la montaña en el Tour de Francia. Y está teniendo muy buenas piernas. Ahí se ve Valverde, a Nairo Quintana, a Carapaz, a Galopan, que pasaba por ahí, a Méndez. Y ahí está el corte, vamos a ver si encontramos ahí al líder de la carrera, que se ha quedado bastante antes seguro de lo que podía pensar. Vamos a ver, ahí vienen otros cuatro corredores. No aparecen aún, ni David de la Cruz. Ahí está el líder. Ahí está el líder, y efectivamente David de la Cruz, que parece que ahora quiere progresar hacia adelante con Sergio Henao. Exacto, Sergio Henao, el colombiano, compañero de equipo de David, que le trata de marcar un ritmo para evitar que se vaya demasiado lejos el grupo de los mejores. De Rudy Molar, que no puede seguir la rueda ahora, de ese cambio de ritmo que estaba haciendo Sergio Henao. Cabeza de carrera, solo 36 segundos ya para este corredor. Ahí están Zakarin, Molar. Bueno, aún tienen ahí delante al grupo, pero una vez empiezan a sufrir aquí, Pedro, a ellos nos deben quedar más de seis kilómetros para el final. Es difícil que pueda salvar este liderato, aunque lo está haciendo bien y con toda su voluntad. El corredor francés del equipo Groupama-Français de Gé. Hombre, los tiene ahí a una distancia, ¿no? Pero faltan los grandes ataques. Exacto, faltan los ataques y tú ya vas totalmente con la espada metida, viene hasta el fondo y simplemente es la moral de ser líder lo que te permite aguantar la situación de carrera. Al entregar las gafas a su coche, 30 segundos, yo creo que lo va a conseguir. Puede pelear por otro triunfo de etapa en la Vuelta Ciclista España. Ya fue segundo en Roquetas. Primero este corredor en la Sierra de Alfaguara. Y entre los dos está la pelea por el triunfo en la etapa de hoy. Ahí se nota que tiene un poquito mejor de pedaleo, la pendiente ha suavizado, pero la sensación de fatiga parece que es extrema, pero luego tampoco, a lo mejor es más su gesto, su manera de correr, que la fatiga, que aunque la tiene, luego tiene fondo físico el corredor del Dimension Data. Qué difícil, qué difícil es recortar, parece que va allí, pero fíjate ahora se ha vuelto a estabilizar en esos 30 segundos aproximadamente. Perdiendo contacto, Enric Mas. No, pues sufre el corredor del equipo Quick Step. Corredor joven, que decía que bueno, a ver hasta dónde podía llegar en esta etapa de la Vuelta Ciclista España. Y seguimos viendo al líder, a Rudy Molar, ahí con Igor Antón y con Ilur Zakarin. Se le escapan ya, aquí ya no sería líder de la carrera con este, con esos 34 segundos que está perdiendo en la clasificación general. Bueno, quedarían un par de segundos aún para haberse o despedirse definitivamente. Y Menches, como siempre, cerrando el grupo. Ahí vuelve a retorcerse, no tiene un estilo muy académico, pero sí eficaz. Este corredor, Bauke Mollemay, bastante público, que se ha acercado ahí a aplaudir a los corredores en esta subida de la cobatilla. Y no me extraña que le tenga ya ahí a la vista, perfectamente localizado en distancia corta a este corredor. Ahora está más estable, bueno, ahora ha bajado a 29, 28 segundos. 28 segundos en estas rampas. Es nada, ¿no? Le tengo, ¿eh? Y a lo mejor, Bauke Mollemay, aunque tiene ese gesto, como dices tú, un poco académico, ahora se está tomando un punto de decir, lo tengo controlado, vamos a oxigenar un poco para luego llegar a su altura y hacer la aceleración definitiva para marcharse solo. Sí, ahí ya le ve, ahí ya ve el coche y tiene una referencia clara, ¿eh? De su objetivo. Primero cogerla y luego ganar la etapa aquí en la cobatilla. Bauke Mollemay, ganador de etapa en el Tour de Francia 2017, ganador en la Vuelta Ciclista España en 2013, en Burgos. Ganador de San Sebastián. Y un hombre que ha llegado a ser grandes generales también en el Tour de Francia. Ha llegado a ser séptimo, sexto y séptimo del Tour de Francia y cuarto en la Vuelta Ciclista España de 2011. Ahí llega el coche del equipo, ¿eh? Para intentar animar a Rudy Moller, que lo tiene complicado, ahí lo ven, ¿eh? Ya sería líder de la carrera Alejandro Valverde y se colocaría a 11 segundos ahora Emmanuel Buchmann. Ahí están Kuss, Kraisvik y Simon Yates. Carlos, Juan Carlos. Enric Mas que parece reencontrarse un poquito consigo mismo y está recortando un poquito la diferencia con el grupo que justo le precede y también ya ha acabado, no podía más con su trabajo. Sergio Henao en favor de David, de la Cruz, vamos a ver si ahora el catalán de Sabadell es capaz de rematar ese trabajo para volver a entrar en el grupo de los mejores. El problema que decías tú, Carlos. Ahí hay gente ya que está cargando la escopeta. Sí, sí, sí. Ahora ya Rafa Maica ha hecho todo el daño que podía, le están dejando marcar un ritmo, pero ya hay gente que está preparando ese ataque. Ahí vienen Enric Mas y David de la Cruz, cerquita, pero hay que llegar. Mira, parece que David de la Cruz con Jesús cerrada, efectivamente. Mira, Enric, cómo quiere reaccionar para llegar ahí a la rueda. Esos dos corredores, dos generaciones de 29 y 23 años con Lauren de Plus también intentando entrar en este grupo. Ahí llega David de la Cruz. Parece que le cuesta, es siempre el primer momento del puerto, pero, insisto, también para él es preocupante que aquí hay corredores que tienen aún uno o dos o tres cambios de ritmo porque son muchos y buenos los que están ahí. Fíjate el esfuerzo que ha hecho David para llegar, pero no puede y ve cómo de nuevo se le vuelve a marchar un poquito ese grupo. Claro, tú haces una intentona y... Pero claro, luego sigue, la carrera siempre tiene velocidad y ves que no puede resolver ese hueco y tienes que acomodar tu ritmo de una manera más... a ritmo, ¿no? Evitar demasiados cambios de ritmo que luego eso te rompe las piernas. Y dos segundos. Aquí de nuevo vuelve a ser durísimo. Aquí hay rampas del 14, del 12, es una pendiente media durante un kilómetro del 9%, pero con picos realmente duros. Ahí está el hombre que es cabeza de carrera, menos de cuatro kilómetros para el final. El viento que afortunadamente les entra un puntito a favor, aunque hay zonas de costado. Ya lleva Maika, atención, que está haciendo un duro cambio de ritmo. Reacciona Kjatkowski y se va hacia adelante. Yo creo que es Jean Gilles, ¿eh? No me ha parecido que fuera Miguel Ángel López. ¿No? ¿No? Miguel Ángel López está ahí. O Adam James. Uno de los Jays. Yo creo que sé que va a ser. Simon, Simon. No, no, me está cortado. Ahí está Nairo Quintana, Johnny Zaguirre, muy bien. También Tony Gallopin, Miguel Ángel López. Ahí está George Bennett. Aguanta Kuz, aguanta Kruisbeek, aguanta Thibaut Pinot. Gelderman, Gorka y Zaguirre, que intenta coger un bidón. Y bueno, bueno, vaya cambio de ritmo, ¿eh? Pero ha bajado un poquito el esfuerzo del polaco. Rafael Maika, dos polacos, ¿eh? Kjatkowski y Maika ahí en cabeza de carrera. Y bueno, vaya tapa se está sacando de las piernas ahí. Yo creo que es Jan Girt el corredor que va ahí delante por parte del equipo Astana. Ahí es Richard Carapá de Movistar, también hay metido. Alejandro Valverde ahí, que parece que quiere progresar. En estos momentos, recuerden, es líder virtual de la carrera. 18 segundos tan solo ya. ¿Y cómo se ha seleccionado este grupo? Pero mira, David, sí, en Rimas, a pesar de esa aceleración, ha sabido templar y entrar aquí un poquito a lo que es este grupo selectivo. Fabio Aru también aguanta. Y los tres hombres de Loto Jumbo, ¿eh? Que de momento están ahí contemporizando, pero teniendo a Kudus. Bueno, hay que saber, ¿no? Cómo van los otros. Ahí está, ¿eh, Kudus? Fíjate qué descubrimiento que hicimos. Ay, Kudus, Kus, perdón. Qué descubrimiento hicimos ahí en Utah. Y la verdad es que está así, sí. Va a empezar, ¿eh? Va a empezar también. Les ha pedido que le cojan rueda por ese viento que entra de costado para que tenga al menos la protección sus compañeros. Yo creo que a Maika ya no le queda mucho, ¿eh? Bueno, no, se abre ya, se abre ya. Ahí castan también a Esquerra. Buena etapa también para el corredor del Burgos. Y ahora aquí, a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién toma el relevo de Rafael Maika? Ahí ese huequecito ya cada vez se va haciendo más pequeño entre Bauke, Molema, segundo lugar y un poquito ahí donde va la moto, Benkin y esta. Y hay una zona un poco más suave, ¿eh? Cuando coronan este collado. Efectivamente. Ahí tiene un descansito de 300 metros que realmente al corredor le... Siente como de que de pronto empieza a circular la sangre en sus piernas. Qué duro, ¿eh? Como ves al rival ahí delante y que no acabas de alcanzarle. Ahí hay, en ese final de repecho, ahí a la izquierda es donde va a tener el descansito. Bueno, vamos a ver. Es que como hay mucho público, el viento va a ayudar a frenar, ¿no? Esa intensidad respecto no tanto a estos dos, que es una lucha a cara perro de uno en uno, pero sobre todo luego en el pelotón. Le gritaba ahí el público también a Bauke, Molema y ahí está Kuss, el corredor del equipo Loto Jumbo. Se ha quedado Kwiatkowski, Karapaz, Jan Hirt y el viento, ¿eh? Que yo creo que es lo que está frenando un poquito los ataques de los hombres más fuertes de la carrera. Ahí en esta curva va a ser favorable. Ahora aquí en esta curva va a ser favorable, así que si alguien lo quiere probar, yo creo que es un buen momento para hacerlo. Luego dices que no sabes de qué lado viene el viento cuando vas dando a los pedales y lo sabes. Pero ahora no lo veo porque lo he visto en la carrera. Ahí Kwiatkowski, Karapaz, ahora entra. Kwiatkowski de una manera u otra está frenado porque, claro, David de la Cruz lleva ahí mucho castigo. Ya se corta Rafa Almaica en compañía de Gorka y Zaguirre y vaya etapa. La primera importante que está haciendo Sergio Pardillas. El corredor del equipo Caja Rural que está manteniendo unas distancias prudentes sin dejarse ir, eso sí, con todo metido. Plato pequeño, piñón grande. Bueno, está aguantando los 20 segundos. De momento, Ben King, el corredor del equipo Dimension Data. Sí, sí, cuidado, Enairo, que yo le veo y me parece que está empezando a pasar problemas. Fíjate, se ha apartado Karapaz. Y ahí está llegando Enric Mas y David de la Cruz y el colombiano que da la sensación de que está sufriendo ahora en la cola del grupo. Ahí está Alejandro Valverde, también bastante atrás. Y Seppus ahora. Seppus, efectivamente. Cuidado que ahora podemos ver, mira... Galopan. Galopan, no, no, digo, Aru, que parece que también se estaba abriendo un poquito el italiano. Cuando está entrando el americano, está haciendo muchísimo daño en la carrera. Para lo que es la caza de carrera, ahora aquí de nuevo vuelve a ser duro. No el mismo desnivel que anterior, pero aquí ya se va a quedar siempre en torno al 8%. Y 500 metros al 8%, descanchito, otro al 8%. Fíjate cómo están sufriendo ahí David de la Cruz y Enric Mas, siempre manteniendo la referencia. Yo creo que era Menches el que estaba sufriendo y ahí le han dejado a un compañero para intentar llevarle lo más lejos posible, pero va a perder este jersey rojo de líder que en estos momentos sería para Alejandro Valverde, pero atención a este arreón que está pegando ahora a Seppus. Ahora Nairo, que se ha metido de nuevo un poquito mejor en el grupo. Ahí con George Bennett a la rueda de Kus. Carapaz, que va buscando también a sus compañeros. Aguanta muy bien Rigoberto. Sí, aquí es que pega fuerte el viento. Y John Izaguirre. Sí, sí, ahí Carapaz ya... Bueno, o Quintana le ha visto a Carapaz y ha ido a buscarle la rueda del ecuatoriense. ¿Ecuatoriano? Ecuatoriano. Ya uno... 20 segundos, ¿eh? No acaba de reducir esa diferencia. Incluso parece ahora que se le está haciendo largo. Aquí, otro descansito y de nuevo luego otra rampa. Está dosificando bien, ¿eh? La primera sensación era que se le iba a hacer eterno. Seguro que se le está haciendo, pero está aguantando la ventaja. Tal vez también Bauke-Molema, esa agresividad, la obligación de recortar ese minuto y medio que tenía de retraso, ahora ya le está pasando factura. Si alguien me oye... Sí, Juan Carlos. Se corta aquí a Kowski. Se corta aquí a Kowski, nos indica nuestro compañero Juan Carlos, que es sexto en la clasificación general de la carrera. Y vemos ese duelo espectacular. Tiene referencia visual, lo ve ahí, pero cómo cuesta, Pedro, recortar esta distancia. Un kilómetro y medio. Ben King tiene la sensación que le va a pasar y no le va a poder coger ni la rueda. Y en cambio, bueno, ahora ya está cogiendo un poquito confianza al ver que, seguro, con esas referencias que le está dando el coche, decir, no, no, que tienes la etapa, no te vengas abajo, no te vengas abajo, tira. Para él, para Ben King, como para Bauke-Molema, realmente les queda ya 500 o 700 metros de ascensión, porque luego ya, llegando a meta, suaviza notablemente la ascensión. Ahí vemos, ¿eh? Moto. Al pelotón, Juan Carlos. Se ha descolgado Kwiatkowski, se ha juntado con esa pareja de españoles, con David de la Cruz, con Enric Mas, que luchan por no dejar de ver a los que le preceden. Tienen unos 20 metros perdidos aproximadamente. Y qué gesto tan bonito y deportivo de Luis Mas, en el momento en el que ha sido superado por ese terceto, le ha dado su último bidón a Enric Mas. Qué gran gesto de Luis Mas. Mallorquines, los dos. Ahí veíamos esa referencia de esos metros que indicaba Juan Carlos con Sepkus, tirando en cabeza del pelotón. Y este hombre que tiene que ver ya la pancarta del último kilómetro. Qué esfuerzo, qué agonía, qué fatiga. Pero le puede llevar todo ese sufrimiento a una segunda victoria de etapa en la Vuelta ciclista a España. Sí, este ya está ahí. Difícil, ¿eh? Esos 20 segundos para Bauke Mollema, que parece que se puede quedar muy cerquita. Pero bravo, ¿eh? También por este hombre que lo da todo en las etapas. Está ahí, le gritan, ¿eh? También los aficionados. Pero cómo cuesta esta última rampa durísima para el holandés. Saca ahí la lengua, busca aire de donde no lo puede encontrar. Y ahí parece que vuelve a estirarse el grupo con algún corredor que se está descolgando un poquito también. Es Galopén, ¿eh? Que sufría ahora. Ah, no, perdón. Es un hombre de Astana. Fíjate, ¿eh? Extenuante se le está marchando. Va a ganar Benking. Segundo triunfo de etapa para él en esta Vuelta ciclista a España. Decía que se merecía ya un triunfo en una grande. Pues van a ser dos. Pero bravo, ¿eh? También por el esfuerzo de Bauke Mollema en esta jornada de hoy. Bravo. Porque ha hecho grande la victoria de Benking. Bauke Mollema. Otra vez, tal vez digo yo con la sensación de cómo he podido dejar tanta ventaja. Pero claro, Iván, hay muchos corredores. Tratas de, ante el mayor número de corredores, ser más fuerte. Pero ese minuto y medio de ventaja que consiguió falta de 10 kilómetros ha sido vital para Benking y ha sido lo que ha reventado al final las piernas. Ese esfuerzo al inicio del puerto obligado a recortar. Al final ha faltado las fuerzas en este último kilómetro, en este kilómetro y medio final. Ahí va a llegar el coche de Dimension Data. Animar. Bueno, ha querido pasar ahí, pero probablemente le esté gritando que no. El juez árbitro le estará gritando que no, que no se puede pasar ahí en esa situación. Y la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Querían llegar para apoyar a su corredor, pero no es un momento para ello. Sí, sí, se le ha escapado, ¿eh? A Bauke Molema. Pero bravo, ¿eh? Qué esfuerzo. Se va a llevar el triunfo de etapa Benking y el viento, ¿eh? Que parece que es lo que está frenando el empuje de los corredores en el grupo principal. Ahí está. Estos últimos metros para Benking, que va a ganar la etapa. Este durísimo puerto de esta estación, de esta subida a la estación de esquí de La Cobatilla. Cinco horas y media, ¿eh? En bici. Nosotros hemos empezado la transmisión hace más de seis horas. En Teledeporte. A las 12 menos 20. Bueno, no puede ni creérselo. Y la verdad es que se lo ha puesto muy difícil. Bauke Molema. Fíjate lo que decíamos. Tantos años buscando una victoria de etapa. Y van a ser dos en una misma vuelta grande para Benjamín King. 200 metros para el final. Qué etapa tan bonita ha hecho este corredor seleccionándola desde lejos, como hizo el otro día también. Por detrás ataca Miguel Ángel López. Ha sido muy ambicioso Benking atacando en esa zona del Candelario muy lejos de meta, pero sobre todo ha sabido manejar esos tiempos que a veces necesita el corredor para dosificar el esfuerzo. Parecía que era muy atrevido, muy arriesgado, pero ha demostrado que las fuerzas sí que le han respondido al final. Bravo, bravo, bravo. Para Benking, ganador de esta etapa, no puede casi ni creérselo. Qué esfuerzo inhumano, ha tenido que hacer. Y ahí estamos viendo ese cambio de ritmo de Miguel Ángel López, de ahí viene ahora Nairo Quintana, que va tirando hacia adelante. Tira hacia adelante con Johnny Zaguirre, con George Bennett. Está siendo duro el ataque de Nairo Quintana. Miguel Ángel López que intenta agarrarse también en el final de esta parte dura. Ahí llega también George Bennett, llega Nairo Quintana, ahí llega, fíjense, qué fatiga, qué esfuerzo. Tremendo, entre la emoción, la fatiga, el cansancio. Es espectacular, Pedro, este deporte y lo que llegan a hacer estos deportistas. Ahí llega el segundo de la etapa, Bauke Mollema. Bravo, bravo para él también. Pero qué fatiga, pocas veces hemos visto una imagen tan dura. Y fíjate, Huelco Kelderman, que está tirando hacia adelante, Nairo Quintana, que quiere llegar también. Sí, sí, parece que va a llegar. Es Valverde. No, pero Valverde iba, estaba en el otro grupo inmediatamente. Sí, sí, pero ahí no está entrando, Pedro, y va a haber segundos de diferencia aquí en la línea de meta. Tenemos que ir restando para ver quién pasa, ser el nuevo líder de la vuelta ciclista. España, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Johnny Zaguerre, Roberto Irán, y Rigoberto Urán. Muy bien. Cortados, Buchmann, Aru, Pinot, Alejandro Valverde y Stephen Kreisbeck. Se puede colocar de líder Johnny Zaguerre, atención, Wilco Kelderman, Miguel Ángel López, Johnny Zaguerre. Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Con unos poquitos metros de ventaja sobre George Bennett y Simon Yates. Bueno, pues Simon Yates también podría estar ahí. Simon Yates se encuentra a 51 segundos y Johnny Zaguerre a 1'11. Es decir, que hay 20 segundos, Pues Yates, parece que puede ser el líder de la carrera. Y además Yates ha arrancado dejando colgado a George Bennett y echándose encima de esos que van por delante. Con mucha fuerza va a llegar Simon Yates. Vamos a ver incluso si con opciones de rematar. Bueno, vamos a ver, porque va a estar muy justito el liderato de la carrera. Segundito de bonificación para el tercero. Ahí, Yona ha perdido la rueda, la sacaó. Qué pena, ¿eh? Sí. O el Coquellermann, Nairo Quintana, ahí entra también en meta Dilan Teuns y ahí viene también Miguel Ángel López. Ahí vamos a ver. 40. 40 segundos. No, digo que a 40 de arriba. Vale, no, no. Yo voy a contar a partir de aquí. Hay a 5 o 6 segundos. A partir de... Yates a 9. Yates ha entrado ahora a 4 de Johnny Zaguirre. Y lo que quiero ver es el tiempo en el que llega Alejandro Valverde. Ahí vemos al líder y aquí está George Bennett con Alejandro Valverde a 24. 17 segundos. 24 menos, sí, sí. De Johnny Zaguirre a 17 segundos. Es decir, que va a ser el nuevo líder, de la carrera. No va a poder salvar el tiempo de diferencia Simon Yates, el corredor del equipo Mitchelton Scott. 37, 40. Bueno, cuidado, eh. Cuidado, que está muy justito. Entre Yates y vamos a esperar a los cronometrajes oficiales. Y ahí ven, eh. Dios mío, eh. Qué dureza tiene este deporte. Demasiado duro, ¿no? De hecho, yo creo, qué duro ha sido, no so hard, creo que decía, eh. Sobre todo por la presión de... Estaban comiendo el terreno, Baukemolema, te obliga, te obliga, te obliga. quieres no entregarte demasiado para dosificar en toda la ascensión. Y... Y la verdad es que hasta que no ha faltado un kilómetro y medio no parecía que fuese a ser el ganador de esta etapa. Intentando recuperarse, eh. Está casi pálido, eh. Benjamin King, después del tremendo esfuerzo que ha sido esta etapa de hoy. Ahí parece que empieza a recuperarse un poquito ya el corredor del equipo Dimension Data. Bravo, eh. Bravo por esta grandísima victoria que ha conseguido el corredor norteamericano. Segundo triunfo en esta Vuelta Ciclista España. Y me indican que es por un segundo, eh. Por eso estaba esperando yo también al cronometraje. Por un segundo, Yates se coloca como líder de la Vuelta Ciclista España por delante de Alejandro Valverde. Bueno, cómo va a quedar la carrera para el día de descanso de mañana. Qué tapón, eh. Y de verdad que un aplauso también y un agradecimiento al esfuerzo de todos nuestros compañeros técnicos de Televisión Española de realización de producción. Seis horas de directo para vivir esta espectacular etapa entre Talavera de la Reina y la Cobatilla. Ben King a 48 segundos. Bauke Mollema y Lanteunze que ha evitado que hubiera bonificaciones entre los favoritos. Y ahí ven Simon Yates que ha llegado noveno a 2'49 del ganador y que según me indican se va a colocar como nuevo líder de la Vuelta Ciclista España. A un segundo va a quedar Alejandro Valverde y Yates que ya fue el líder este mismo año del Giro de Italia. Pedro, vaya temporada. Sí, 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 la verdad es que es un corredor que ha ido tapado y era el primer día que tenía que mostrarse cada uno sus cartas, su poderío y Simon Yates no ha hecho nada de ruido hasta hoy. Tenía que, no había que evitar fallar y no ha fallado y incluso le va a permitir vestirse de rojo. Luego quedan todavía muchas etapas pero la verdad es que el territorio que queda es esos puertos de 4 kilómetros de auténticos rampones. también son unas ascensiones que el británico se maneja muy bien. Bueno, pues acabamos de ver la llegada del líder de la carrera y ahí tienen la clasificación general provisional con Simon Yates, Alejandro Valverde que queda un segundo tercer puesto para Nairo Quintana a 14 segundos Buckman a 16 y Johnny Zagirre que es quinto a 17 segundos. Apretadísima la clasificación general y ahí llega Alex Sanz felicitando a su corredor Ben King que ha hecho una auténtica gesta Pedro de esas que se ven pocas veces pero se ven en este deporte. Sí, porque según esos gestos como gesticulaba cuando empezó la parte más dura y todavía le quedaban 7 kilómetros para llegar a esta cima y como recortaba que Molema con ese pedaleo ese movimiento en el cuerpo parecía que no tenía ninguna opción pero ha demostrado saber dosificar bien las fuerzas y llevarse esta grandísima victoria mucho más bonita que la de Alfacar aunque también victoria tan buena una como otra. Bueno pues nada con la imagen del ganador lo dejamos recuerden Simon Yates del Michelton Scott nuevo líder de la Vuelta ciclista España pero solo a un segundo de Alejandro Valverde y Nairo Quintana el colombiano que se coloca ya en la tercera posición de la general de esta carrera. Mañana descanso y volveremos en los próximos días grandes etapas nos esperan en la Vuelta hasta entonces seguimos en Teledeporte. A veces estás abajo y a veces estás arriba aquí estamos en Teledeporte la verdad es con esa lástima que Alejandro Valverde por un segundo se me ha escapado vestirme de líder pero la fatiga y los 200 kilómetros ha pasado. Ahí del corredor Buckman como llegaban justitos todos a la línea de meta ese grupito en el que entraba Rudy Molar el hasta hoy líder de la Vuelta ciclista España que no ha podido salvar esta etapa realmente exigente. Yo creo que ayer que ha sido ha roto totalmente el grupo de los mejores o ha demostrado quienes iban o tenían hoy mejores piernas ha sido Rafa Maica en ese kilómetro que ha destrozado a todos ha puesto en evidencia a David de la Cruz a otros que han aguantado en extremis o bueno otro que se había quedado en rimas pero que sobre todo ha sido el hombre que ha roto yo creo que esperaba más de Sepp Kuss pero el norteamericano del Lotto Jumbo yo creo que ha estado en la expectativa pero las instrucciones que ha recibido tal vez porque sus compañeros de equipo no iban muy finos es tranquilo tranquilo y se ha dedicado un poquito a roparles en algunos momentos que entraba el viento de costado David de la Cruz y Enric Mas que al final se han dejado casi un minuto 52 segundos hay de diferencia ha habido de diferencia en la etapa Galopén que ha entrado un poquito por delante de ellos con Bugman con Aru 3-0-8 3-20 a 3-0-4 ha llegado Alejandro Valverde y como hemos disfrutado también del paso por esta localidad de Candelario que mira la gente ha podido ver el paso por ahí y luego ver la etapa por televisión así que un día fantástico para todos ellos y la general como decíamos que va a quedar con Yates líder a un segundo Alejandro Valverde Nairo Quintana a 14 Bugman a 16 y Johnny Zagirra a 17 Tony Galopén que va a ser sexto a 24 segundos Miguel Ángel López a 27 séptimo Urán a 32 octavo Cruisvik a 43 noveno Bennett a 48 Aru que estará ya un minuto y 8 segundos Enric Mas a 1'15 y décimo tercero David de la Cruz a un minuto y 26 segundos y eso es una diferencia que tiene la vuelta que apretada está la clasificación general ¿Cuántos corredores Pedro que se mantienen con opciones? Realmente es que esto no ha hecho más que empezar aunque ya sea la novena etapa pero me refiero porque han empezado ahora ya hoy la gran etapa de montaña y luego ya viviremos ya cuando se llegue ahí a la Camperona el Espraeres los lagos Monteoíza y eso ya va a ser el no va más después de pasar también días complicados como es la zona de Galicia con terreno rompe piernas y donde puede haber alguna diferencia de segundos estaba pensando en Valverde bueno es un hombre que puede disputar algún sprint bonificado para arañar pero bueno Simon James no escojo tampoco en esa en esa faceta la imagen repetida de Ben King que se está convirtiendo en un auténtico rey de esta vuelta a España con una segunda victoria igual que lo ha hecho ya Alejandro Valverde los corredores que repiten victoria de forma consecutiva ayer Alejandro como decía se ha felicitado a sí mismo su pequeño homenaje y poder levantar los brazos con mucha tranquilidad después de los apretones que le ha pegado Bauke Molema no me lo puedo creer no es la primera vez que lo vemos Pedro pero que fatiga mostraba el corredor primero sentado en el suelo y luego ya en esa posición donde se limpian los corredores antes de subir al podio merecidísimo su podio de hoy en la vuelta ciclista a España con la victoria de etapa segunda para él ahí ven un poquito las otras clasificaciones la de por puntos Alejandro Valverde que ya lo tenía desde ayer pues incluso con los puntos que ha sumado hoy ya lo consolida un poquito frente a Peter Sagan el nuevo líder de la carrera recuerden Simon Yates ganador de tres etapas en el Giro de Italia ganador en Duintra precisamente en 2016 en la vuelta ciclista a España aquí en esta estación de esquí de la Cobatilla algo más de 20 kilómetros esquiables 24 pistas de esquí dentro del término municipal de La Hoya en la provincia de Salamanca la clasificación de la montaña como comentábamos Mateque ha consolidado su Mayot pero ve como poquito a poco Benquín Molema le estaban hoy disputando los puntos y con los que ha sumado Benquín y Molema en este puerto de la Cobatilla puerto de categoría especial que eso le permitía sumar más puntos que en otros fíjate 20, 15, 10 puntos 20 puntos que ha sumado Benquín simplemente con su victoria empiezan a aproximarse un poquito a Mate por lo tanto el malagueño tendrá que moverse como lo ha hecho hoy buscando una escapada sumar puntos al inicio de las etapas que hay a montaña y luego esperar que alguno de esos otros rivales no sume demasiado en la parte final ahí ven toda esa zona de descensos que habilitan siempre en las estaciones de esquí para desestacionalizar precisamente que puedan tener también turismo de verano en estas pistas de esquí como es esta de la Cobatilla ahí vemos de nuevo esa primera imagen tremendo tremendo el esfuerzo del corredor del equipo Dimension Data hasta que luego se abrazaba a Alex Sanz su director de equipo 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 un saludo fue muy grande para ti como son dos saludo absolutamente para obtener un saludo fue como dije un sueño como real he trabajado muy difícil para eso me hizo ganar un saludo mi objetivo para un gran carrera así hoy fue muy importante Muy bien para mostrar que no fue una cosa rápida, la primera vez. La equipo y yo hemos preparado muy bien para oportunidades como esta. Nunca he sufrido mucho en mi vida en la última clima, así que todavía estoy un poco foggy en mi mente, pero estoy seguro que va a caer en pronto. Un saludo, pero otro día en frente para el equipo Dimension Data en Cuba. Es un gran honor. ¿Cuál es la próxima en tus ambiciones en la Vuelta? Mantén el balón. Creo que hay más días de deslizamiento. Así que seguiré buscando oportunidades. Gracias. 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 El equipo le sigue dando oportunidades y las ha podido aprovechar, que nunca había sufrido tanto en su carrera deportiva como durante esta última subida. Es importante para el equipo esta victoria y un honor para él y para lo que representa este equipo con esa fundación de Cubeca que ayuda a mejorar el traslado de la gente en los países pobres en África. Y ha dicho que, bueno, de todas maneras él seguirá rodando y seguirá metiéndose en fugas para ver si aparece alguna otra oportunidad para este bravísimo corredor del equipo Dimension Data. Bueno, cuando uno está en racha tiene que aprovecharlas. Ya ha vivido otros momentos de la carrera más amargo, meterte en las fugas, no tienen ni siquiera opción de victoria. Y bueno, cuando por fin la suerte te sonríe y las fuerzas te responden, pues a seguir exprimiéndose. Mañana jornada de descanso, por lo tanto le permitirá recuperar fuerzas él, como todo el pelotón de esta Vuelta Ciclista España. Por comentar un poquito, los diez mejores de la clasificación general, como decías Carlos, están en menos de un minuto. Josh Benes, que es el décimo, está simplemente a 48 segundos. Luego va decimoprimero Fabio Aro a 1'08", Enric Mas 1'15", y David de la Cruz a 1'26". Bueno, pues ahí le vemos en el podio ya al corredor del equipo Dimension Data. Lo que comentábamos, Pedro, el año pasado fue Marcinski y esos corredores, que bueno, encuentran la inspiración en una carrera, y este está siendo hoy Benjamin King. Mañana recuerden jornada de descanso, y pasado mañana recuperaremos la carrera con la etapa entre Zamora y Vermillo de Sayago. Todo hoy en esta provincia de Zamora, y ahora ya un poquito más recuperado, sonriente. Yo creo que se merece quedarse todo el día en la cama mañana. ¿Y tú crees que lo hará? Bueno, yo supongo que a un paseíto no se puede en el primer día de descanso aún. Luego ya en el segundo, algunos ya se quedan en la cama. Ahí tiene, 48 segundos. Le ha llegado a tener a 20 segundos, creo que ha habido un 19 incluso. Pero al final no ha podido, en la parte final. Ahí viene toda la subida preciosa a esta estación de esquí de la Cobatilla. No, pero luego muchas veces esas circunstancias, esas guerras psicológicas se producen en este duelo entre Molema y King. A ver, porque muchas veces hemos visto, ¿no? Como el que va por delante, ve que se le echa encima, levanta un poquito el pie para recuperar fuerzas y tratar de aguantar en la rueda. Pero en cambio, el norteamericano ha seguido insistiendo, cabezón, cabezón, a su ritmo. Y es lo que a lo mejor al final ha roto también a Bauke y Molema, que ya ha demostrado que iba al límite y lo único que ha podido hacer es acercarse, pero no ver la victoria. Y a lo mejor sigue insistiendo, diciendo, a ver si levanta un poquito el pie para esperarme y luego tal vez disputarme la victoria. Y eso hubiese sido un final diferente.